Subtitulado por Jnkoil Concha tu madre Fui de amigos y escucha un concha tu madre mío de fondo cuando salieron los monos Cuando yo fui a la escuela de manejo me dijeron que ¡No! Ven, cruza, ven, yo te enseño ¿Ya? Para cruzar ¡Amigo! Esta noche he visto a alguien en la sala de caderas De calderas Ya me imaginé a alguien bailando así como Sensualmente no, 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 no es eso, no se imaginan nada de caderas En la sala de calderas En la sala de caderas ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Oh! Una gota de sudor intensa en el pecho Me acaba de recorrer Hasta la punta de la corneta ¡Aaah! ¡Oye! ¿Qué hace mi caballo? ¿Qué hace mi caballo? Te da velocidad de movimiento en el agua ¡Aaah! ¡Qué! ¡Aaah! 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 no 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 sueñen que voy a volver a jugar esta wea wea déjáselo con rabia no quiero hacerlo yo reciente debe hacer un recho Se juega, pico, se juega, por favor, por favor, por favor, se vio de afuera Ya, y llega un tipo, y los secuestra a los dos, pero, y te tenis que culiar a uno, a la mamá o al tipo Me secuestra, me secuestra al hijo Bueno, secuestra porque se lo culen a él Me secuestra al hijo, me secuestra al hijo Me secuestra a él, y sale mal Yo en Miles, yo en Miles, me muero, me muero Muchas gracias a toda la gente que viene pasándose por acá Lo primero estamos jugando Among... Juegos penalizados, Chewbacca Es broma, así como Chewbacca, ¿no? Por eso empezaba a decir Chewbacca Y con estos micrófonos, no, pero con micrófonos baratos, que sonaba caro Ya, pero antes de ese Nick, ¿cómo te llamabas, Inchubacca? Pues así nací yo, pues así me dieron la luz Pero por Chewbacca, ¿no? Claro, somos Chewbacca Chewbacca, jugaba contra el estrellas, era como Chewbacca Y me ponía Chewbacca, entonces el loco abría el micrófono y le hacía como Chewbacca, de nada Pero intentan un poquitito Esto era mi perro, me sale Por Cuidado... una nave imperial Una batalla Starfighter Ojo que viene ahí Che, tu madre Si ya me screamiaron una vez ¿Cuál qué más? Klipe Me quema, me quema ¡Concha tu madre! Incluso tu papá cuando dice tu madre y no te veo ¡Esta es esta hueá! ¡Abran! ¡Abran! ¡Cierra! ¡Abran! ¡Woohoo! ¿Qué tal biches? ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos de vuelta a este lugar ¿Cómo les va a todos? Los veo vueltos locos ahí en el chat ¿Cómo están chiquillos? Tantos años que ya nos veíamos Muchas gracias a todos muchachos, estamos de vuelta Hemos regresado y con Resident Evil Yo sé que muchos tienen nostalgia, de hecho la intro la pensamos ahí con el Luis que es el editor, muchas gracias Le dije que pusiera hartos momentos hartos momentos antiguos y que fuéramos así como avanzando en el tiempo hasta los últimos clips que han salido en stream Espero les haya gustado la intro, lo hicimos con harto cariño lo estuvimos retocando hoy día Y eso Muchas gracias a toda la gente que se suscribió Oscar Esparza ahí, Johan Maureira Recuerden que los suscriptores Oiga, muchas gracias ahí a Don Claudio por las 11 Lucas Están todos forrados Recuerden que los la gente que se convierte en miembro tenemos un Discord De hecho a la gente del Discord hoy día le mandé la intro le mandé la intro antes para que la vieron, así que la están ahí disfrutando antes que los demás Muchas gracias a Bárbaro Uy, también a Don Cristian Toro que manda ahí una... 1100 pesitos, muchas gracias y dice Profero Quiero Bienvenido también ahí a Yanagi Y... Igual quiero conversar un ratito Así que no me presionen, ok Vamos a conversar un ratito Y después le damos con el primer capítulo, vale Gracias Katy, gracias Sebastián, Ana Balón Gracias a toda la gente que se está convirtiendo en miembro Moxley Bueno, el chat está para el pico No alcanzo a leer nada ¿Por qué YouTube y no Twitch? Ya, vamos a decir esto al tiro ¿Por qué YouTube? Porque... Me dio la hueá, se me metió el bichito con YouTube Y a Twitch, no puedo volver a Twitch Basta, de Twitch estoy baneado De Twitch estoy baneado Y no tengo regreso para allá Volvemos a YouTube Y los hueones les quiero pedir disculpas a todos los hueones que durante todos estos años tanto en Twitch como en Facebook como estuvimos Me han hueveado y se han llevado putidades de gratis Porque dicen vuelve a YouTube Y ahora tenían toda la razón Era unos visionarios Siempre fueron unos visionarios Iba a regresar aquí Muchas gracias Matías por las 5 lucas Gracias ahí al Sebi también Haru por la... Por compartirse en su portos, muchachos Katinka Ustedes no saben la cantidad de gente que putié Porque me decían que volviera a YouTube Lo pasaron mal esos muchachos Lo hice intro varias veces Muchas gracias por los 250 pesacos mexicanos Para que me haga intro al toque y celarón Están las notificaciones super algunas Claudio Rotamala ahí con las 11 lucas del super chat Muchas gracias He vuelto a casa ¿Cómo no están ustedes? Oye, yo sé que hay gente acá Me... Con el video que subí ayer O no, el viernes Me di cuenta que hay harta gente que Veía nostalgia Veía nostalgia en el chat Harta gente que... Había estado ahí desde que eran bebés De que me seguían en Facebook y eran niños Muchas gracias Fabiana Y me seguían que tenían 10 años Yo nunca les recomendé los videos para bien Pero yo creo que ahora ya están todos grandes De hecho, si vemos como las estadísticas y cosas así La mayoría ya son... Bueno, todos Todos, como el 98% son mayores de edad Ya Y el público se extiende desde los 18 hasta los 35 Más o menos como homogéneamente Entonces, bueno, ya todos crecieron Ustedes Ustedes crecieron Porque en realidad yo sigo teniendo 25 Pero me alegra mucho Esto es como... Como un reencuentro Es como una junta de excompañeros Ustedes siguen desde los 3 y tengo 25 Ya, eso sí puede ser Más o menos Por ahí Porque de repente mi mamá me dice Ay, bueno, te seguí cuando tenía 8 y ahora tengo 30 Hermano, no existe esa guada Ni YouTube existía hace 22 años Así que no me vengáis a cuentear Ya, eso, pongan su edad en el chat Aprovechen de dar like Ustedes ya están desacostumbrados a pedir likes Pero ya que es una ocasión especial Aprovechen de dejar su likecito como siempre Por este cómic Espero que lo pasemos Que estaba asustado Muchas gracias Moxley Por regalar 5 suscripciones ahí al chat Hasta casado y con hijo Me dice Alexander Morales Que mandó 10 luquitas Muchas gracias Alexander Muchas gracias señor Casado y con hijo ¿Cuántos tienen hijos ya? ¿Cuántos ni la ponían La primera vez que estaban viendo algún video de YouTube? ¿Y cuántos ya tienen hijos? Acaba que se mandaron la caga El otro día que empezaron a ver Pero también, pues bueno 36, 35, por ahí 30, 21 ¿Cómo les digo? De los 18 hasta los 35 Es como la mayoría de gente que hay aquí ahora Así que me agrada bastante Igual siempre conversamos cosas Cosas media raras, media turbias Dentro de todo eso nos ponemos de repente Más o menos serios Así que tenemos hartas cosas que conversar A medida que vayamos avanzando hoy día Yo estoy jubilado Te sigues de que nací Ya tengo dos hijos 27 y un hijo ¿Qué tiempo que ha pasado? Son casi 10 Bueno, más Mayoría que son A ver, yo partí del 2011 Yo para entonces Son casi Este año se cumplen 12 años ya Desde el primer video que subí YouTube Así que nada, pues aquí estamos todavía Muchas gracias a la gente que viene llegando A la gente que está mandando sus cosas A la gente que se está convirtiendo en support Recuerden que tiene los beneficios de convertirse en miembros Muchas gracias Alexander por las 10 Membresías Membresías de regalo Para el chat Recuerden que hay beneficios ahora A la gente que sea miembro Vamos a estar haciendo streams Digamos, yo creo Bueno, vamos a hacer Resident Evil Tengo otro juguito guardado Y que es parecido a Paper Please también Para hacerlo Pero... Yo diría que los streams van a ser Tanto domingos como miércoles ¿Ok? Más o menos Diría yo Calcularlo las dos veces por semana Van a hacer stream A esta hora Hora Prime, ¿Cierto? A las 10 de la noche Miércoles y domingo Yo creo que los miércoles Vamos a jugar el... Que se llama este... Contra and Police Que es como un... Un Papers Please Que me dijeron que está bastante bueno Y que vamos a... Bueno, obviamente a jugar con la nostalgia también de Paper Please Que no lo quiero volver a jugar Porque lo jugué hace poco Bueno, no hace poco Hace como... Unos dos años Pero sí lo volví a jugar alguna vez Así que ese que es bastante parecido También lo vamos a estar dando Y... Eh... Lo que van a ser streams Eh... Bueno, para la gente que no me seguía en Facebook Que no estaba por allá Yo igual juego harto de tarde Eh... Jugamos... Otras cosas De repente salen unos LOL De repente salen unos... Unas partidas de Rust Eh... Dead by Daylight Y toda esa clase de juego Como no van a ser... Eh... A la hora Prime, ¿Cierto? Porque no quiero llenar el canal de YouTube Así como de spam de directos Todos los días, todo el día Eh... Lo vamos a dejar como contenido Para la gente que sea miembro, ¿Ok? Eh... Y vamos a seguir igual que... Igual que antes Vamos a seguir subiendo videos Y... Eh... No voy a subir videos como de series Como antes lo hacía por ejemplo Ya recién en el capítulo 1 Hasta el capítulo 30 Porque... Si... Una de las cosas por la que me salí de YouTube En su momento Fue precisamente por... Por eso Porque me... Me daba paja estar grabando todos los días Una serie Y... Ya como que me aburrí de eso Y... Vamos a subirse videos a YouTube Seguramente Resúmenes O como lo hicimos con el... Con el video que subimos antes Eh... Eh... Los vamos a subir videos editados Ya... Y que también yo creo Uno... Uno... Uno o dos por semana también Así que esa va a ser la modalidad De... De funcionamiento ahora, ¿Ok? Little Nightmares También lo tengo ahí guardado ¿No? Lo pillé en una... Se va a ser... Se va a ser de suscribiros ¿No? Así que más o menos vamos a... Vamos a funcionar así Vamos a tener streams por YouTube Eh... Miércoles y domingo Eh... Y videitos resubidos Y también voy a subir shorts ¿Ok? Eh... Los cortitos de YouTube También ayer subí uno De hecho había subido el de la parte final de la... De la intro Menos mal que... Mira, pensé... Para los más nostálgicos Bueno, los de... Los que vienen de Twitch Que alguna vez estuvieron por allá Con el dito Me pidieron que puse el dito Pero no pude poner la conga Porque YouTube es hueviado Es hueviado con el copre Así que no puse la conga Y menos mal que puse Una notificación cortita Del oh yeah nomás Porque si no... Estaremos sonando la conga La conga aquí 24-7 Life is strange No hay chance weven No, no No lo voy a volver a jugar Y yo sé que quede pendiente de alguno Pero ya no me acuerdo Ni una wea Así que vamos a ir con cosas nuevas Que vayan saliendo Tengo un video compilado Si no lo han visto Que es del Outlast Que salió Que bueno, lo estamos esperando Porque se pospuso Y salió como una demo del Outlast Que igual estaba entretenida Ese video lo voy a subir ahora A YouTube también Para la gente que no lo haya visto Valoran no juego Valoran no juego Valoran Rocitos y juego Siempre Ah bueno, estamos jugando a roleplay también No sé cuánto le queda el rótulo la verdad Ya ¿Estamos listos para comenzar con Resident? O conversamos un rito más Muchas gracias Claudio Retamal Por las 11 Lucas Oye, lo bueno es generoso Estoy forrando De hecho, de hecho podría cortar aquí Me voy Me retiro a YouTube de nuevo No, estoy demasiado tensado gente Me retiro, me voy Entonces tienes el muñeco de peluchín Sí, tengo uno por ahí Y tengo uno que me regalaron Una vena antofagasta Que es la marioneta Muchas gracias Matías Sepúlveda Por los 5500 Por el superchat Tengo una marioneta gigante Que la tengo en mi casa De hecho la gente viene para acá Como que me dice Bueno, ¿por qué tenía esa wey? Que es la marioneta de Five Nights at Freddy Que me la hicieron así como Más o menos Como grandota Y todavía la tengo ahí Alguien me la regaló antofagasta alguna vez Famofobia 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 jugamos también Pero hay otro que también tengo en vista Para jugar para YouTube ahora Que se llama Demonologis Que es como famofobia Pero en vez de Fantasma y lobo Bueno, no lobo, sino que demonio Una hueá por el estilo Amnesia jugamos hace poco gente Así que no la vamos a volver a jugar Y no me empiecen a hinchar con Amnesia Yo sé que la nostalgia les llega lejos Pero no Cry of Fear también la jugamos hace poco Hace poco jugué varias cosas Que retomé de hace como 10 años De hecho como para el aniversario de los 10 años Como que Había hecho stream de esas cosas No acá claramente Pero vieron algunos clips de De eso De eso en la intro Ya Vamos a lo que nos convoca Gracias Darker MaxiD Todavía está Está en cola la cuestión de la De las suscripciones De la Bueno, no se llaman suscripciones Se llaman Membresías Recuerden que la gente que tiene membresía Puede ingresar al Discord Ok Tenemos un Discord Que vamos a hacer ahora Que es la primera vez que veo un Discord de comunidad Así que Vamos a hacerlo bien Vamos a jugar con gente Y muchas gracias por las Las 30 Lucas Uff Unos Tibors ahí LomX Muchas gracias Cuando vuelven los Tibors En stream lo hemos jugado Hemos jugado Pero por ejemplo todas esas cositas Que son como stream más de relleno De hueveo Y no tan Como un mainstream Que yo consideraría Resident Evil Por ejemplo O este otro que quiero hacer O el de Demonologies O O juegos de terror O juegos single player Que los quiero hacer como Main Que los voy a hacer en el canal de YouTube Voy a estar streamándolos también Pero Como les digo En otro horario Y no No oficial Y para Para miembros Pero si Muchas gracias Blue Blue Y Blue Y Blue Blue Y Ya Emily wants to play 2 No lo jugué Emily wants to play me traumaba Bueno El Discord es para la gente Que es miembro gente Y recuerden que para entrar al Discord Todos los que se convierten en miembro hoy día Desde cualquier rango de miembro pueden entrar al Discord Pero tienen que tener su cuenta de Discord vinculada con YouTube Van a Discord Apretan la tuerquita Van a conexiones Y le ponen YouTube Para que les reconozca el rango que tienen Y así el mismo servidor automáticamente les da el rango Ahí estaban mandando los memes Estaban tirando unas tallas Los cabros que se habían suscrito En estos días Antes del stream Ahora ser un race También dentro de esas cosas Vamos a sacar algunos de los muchachos de ahí Para jugar algunas partidas en stream De pinturillo O de Gartic Phone Y juegos que son más para el hueveo O De repente para juegos Su Among Us O los patitos Que también nos gusta jugar de repente Así que vamos a ir conociendo gente del chat también Por ahí Por Discord Hermano me banearon de Facebook Ahora vengo por redención Pórtate bien Por Jorge Si Si te banearon de Facebook Te baneé yo Si te banearon de Facebook Te baneé yo Porque en fin uno tenía moderadores Un gusto verte de nuevo por acá Y me recuerda cuando hacéis stream en YouTube antes Nunca alcanzaba La primera vez aquí estoy Porque ahora estás grande Y no te mandan a costar Pues muchas gracias por los Veinte mil pesos colombianos No sé cuánto está el peso colombiano Pero muchas gracias Kaito Ya muchachos Vamos A ver esto Woo Debo decir que En cuanto a Residents Me jugué el 2 Me jugué el 2 El remake que me gustó mucho El 3 Lo jugué el antiguo hace mucho tiempo Y después me jugué el 7 y el 8 cuando salieron Así que tenemos pendiente este Y de historia De Chris Redfield Yo tengo la caga en la cabeza con los personajes Siempre me dicen Oh por eso esta hueá Porque nunca lo jugué cronológicamente la hueá Así que voy a estar medio colgado tal vez ¿Cómo está los que han jugado este Resident? ¿Cómo está? ¿Está bueno? ¿Está disfrutable? ¿Cuánto tiempo el juego más o menos tendrá? Esa es Randy por el superchat De 10.900 Está mejor que el 2 Uy el 2 me gustó harto Unas 14 horas me dicen ahí 9 a 10 horas Ya porque yo soy pro player Seguramente no lo habéis vuelto hoy día 18 horas en primera partida Ya entre 10 a 15 horas puede ser más o menos 15 a 20 me dicen por ahí No al original no lo jugué nunca Profe le echaba calita de menos Ahí estamos de vuelta muchachos 10 a 13 horas y lootea como rey Oh me encanta lootear Estuve viendo unas quejas por ahí en internet Cuando salió esta cuestión de que Eh Las cajas están como muy marcadas en loote Así como full family friendly Para la gente que no lootea mucho Así que vamos a ver No vamos a perder nada de loote Me encanta lootear Ya Historia Partida nueva Este Asistido Asistencia de apuntado Que creen que soy jugador de Fortnite de consola Te quieren faltar el respeto Estándar Porque hay jugadores que no hayan jugado al Resident Evil 4 original Ya Yo Puedo cambiar el modo de juego Ya ok Hardcore Para aquellos jugadores que hayan jugado al Resident Evil 4 original El enemigo más poderoso y desafío más complicado Precios más elevados para ciertos objetos Vamos a jugar a estándar no yo creo Vamos a estándar No hardcore no terminamos nunca Ahí dice claramente Para aquellos jugadores que no han jugado al Resident Evil 4 original Yo Let's go Bienvenido a todos los nuevos miembros Recuerden que está disponible en el Discord Y que tienen que tener su cuenta de YouTube vinculada con Discord Para poder entrar O si no los va a quiquear No se escucha el juego Tienen razón Ahí sí Es que se está escuchando la intro, se está escuchando doble Así que tuve que silenciar la cuestión Ahí sí, ¿cierto? Oh 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 andan así casi me matan pero al menos pude despejar la mente si pudiera olvidar lo que pasó el dolor solo un momento esta vez voy a ser distinto debe serlo oh yeah asi que dime Jackie que te trae a un sitio tan horrible porque estamos en medio de la nada digamos que busco a alguien ese alguien debe ser muy importante oh yeah el jefe lo dejo bien claro ayudadle dijo bueno seguro que no hemos venido a hacer una barbacoa si le va a sacar el sonido lo tengo que minimizar espérate 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 volviendo el sonido ya a ver ahora no sale ni una hueá ahí si, gracias ya en silencio si vamos a estar esta mañana con los UY en inglés ahhh lo que es menos general jajajajaja jajajajajaja vaja a saltarme la sinemática, espérate veamos este y después lo cambiamos en inglés O quizás Qué extraño sentido del humor Te voy a contar un secreto Entre nosotros Ha desaparecido mucha gente por aquí Y lleva pasando mucho tiempo Vamos para allá Bueno Entonces será un día como otro cualquiera Llevamos una semana buscando a unos excursionistas Seguro que os morís por ayudarme Dejad de terminar la primera cinemática gente Y vamos a colocar en inglés La naturaleza llama Ahora vuelvo Azúcar, bueno Qué frío No, será que me está cagando ¿Tú fumas? Vaya sitio más tétrico Bueno, hablando de la desaparición ¿Qué único ahora wey se va a meter a mirar ahí en lo más oscuro? ¿Hay alguien ahí? ¡Es increíble! ¡Es increíble! Desde Ricardo Por el superchat ¡Es increíble! Me parece que ahora que silencié la otra me van a empezar a tirar superchat para sonar Gracias, Stigma Pues sí que se está tomando su tiempo ¿Se habrá caído? ¡Sí, sí! ¿Vas a echar un vistazo? Se actúan por los 5.500 ¿Cómo están haciendo? Yo vigilo el coche No sé a qué nos vayan a multar Pues vaya ayuda ¿Está ahí? ¡Uh! Capítulo 1 Ya bien, vamos a opciones Idioma Idioma ¿Me sale algo para cambiarla en el menú principal? Que puedo dejar los subtítulos En latino Pero tengo que volver al menú principal Ya, vamos Antes de que empecemos Saliré del juego O sea, tengo mucho progreso No me tiré a Windows Por favor, te pido Gracias Eso me basta Ya, empezar de nuevo ¿Cómo va? ¿Se rajó con 50 subs? ¿Quién? ¿Quién enloqueció? Eric Alvaro le mandó 5 ¿Ve ahí? ¿Cómo va? ¿Ve ahí? 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 ¿Cuándo en full generoso? Domingo de resurrección De canal de YouTube Exactamente Ya, opciones Idioma Ruso ¿O en portugués? Ya, idioma del juego Bien, subtítulos Sí, eso está También los subtítulos Los subtítulos los voy a poner más grandes Para que la gente que está en celular Lo pueda ver Yo también que soy ciego Pero bueno, ahora estoy con lentes Así que veo Pon los subtítulos en amarillo Fondo de subtítulos Pon los subtítulos Amarillo Ya como en las películas Listo Ahí estamos Reniciar categoría Reniciar todo Si me voy para atrás Queda guardado Sí Mira los resultados de tu partida Si no he hecho nada No he hecho nada No he hecho nada No he hecho nada Partida nueva Standard Ya ¿Me puedo saltar la intro ahora? Si está Este es julio por los 2750 pesos ¿Qué pasa? SEPTEMBER 30, 1998 Es un día que nunca me olvidaré El copo dentro de mí murió ese día Y esa noche RACOON CITY fue salida Chao Ya Ahora sí ¿Qué me pasé ya? El revólver Busca al policía Me pasé la bazooka En cierto momento Bueno, lo que pasa es que tengo un problema Porque tengo una luz Que me da el hocico Espérate, a ver si le bajo un poco a esa luz Sobre todo Espérense, espérense Si no va a quedar ciego A ver si se ve muy oscuro Me dicen Esa es Esa es La cinemática La cinemática lo vieron todo bien Me escuchan bien Todo está correcto ¿Cierto? Seguimos Voy a tener que quedar un poco así A ver igual le bajo un poquito Voy a empezar a contarme ya Cuando me haya pasado una magnum Y cosas por el estilo Es un clásico La cinemática Esta con el mouse Que se mueve como el pico Miren, Juan se fue a mear a donde Yo hubiera meado aquí Si la camioneta está ahí atrás Hubiera meado aquí Piola ¿Por qué me hubiera meter al bosque a mear? Porque hay más que el gatulo de los bichos Más encima Todo bien Correr Y el de agacharte No te la saí? Parece que no Estoy sintiendo el loot En mi cuerpo Seguimos con su título amarillo ¿No? Esa es Macarena Entonces el weón pasó por aquí Y no se dio cuenta Que había unas manos De personas desaparecidas Y si yo vayaba a mear Totalmente tranquilo O tal vez él es esto Ah no No son manos Un ciervo Pensé que era como un saco Como con mano adentro Parte humana Atapada en mosca Así debe estar nuestro guardia Atapada en mosca Con nuestro policía Con la E Agacharse Oh Botón culeado Malo ¿No voy a hacer el control Como toda la vida? Me carga cuando se ponen creativos Con los juegos Y le ponen los botones Que quieren los culeados Oye Señor policía ¿Se fue a mear una casa Abandonar el bosque? Loot Todavía no puedo ni golpear Así que Cambia los control ya Pero cuando me lo digan Todo Porque si no Capaz que el control Sirva para otra weón Y después voy a tener que cambiar A otro weón Que todavía no sé lo que hace Eeeh 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 Me recuerde Se venía a ver Un tuto Lutzito Eso ¿Qué es esto? Ya Voy a revisar Atrás Es insane Ah ¿Qué hice? Hay algunas cosas Que se pueden En el recién noche Se me iba a esta weá Y no me acuerdo Cuánto rato Estoy dando vueltas Porque detrás de una weá Había que abrirla Inspeccionarla Y se le sacaba una weá Adentro Recuerdenme eso Por favor No sé si en este juego También hacen esa gracia Los culiados Pero de infeccionar el elemento Y adentro del elemento Hay otra weá metida Es insane El techo Ya El sadok Es un weón Que está en el discord Vamos a Al toque de revisar el techo Vamos a devolver Y vamos a quiquear Instantáneamente En el discord Si el conche sumario Me está haciendo perder Mi tiempo Y el de todos los espectadores Para revisar el techo No hay ni una weá Payaso Van al toque Hasta el fin Viviremos contigo No temeremos ¿Está en español Segurata? Segurata Cinemática de screamer Que sea bonito No hay un ojo Ahí estamos, se lo superalmorzó Mario Fernández Cartagena Fútbol Mexican ¡No! Bueno, en vez de un muerto, ahora hay dos pocos, gracias ¡Ya está! Es una aldea en España Entonces era ¿Había que dejarlo en español, po gente? ¿Son españoles esos, Julio? Bueno, a ver, no me culpo, nunca se enjuaga en España Ya del cazador Siempre, por lo general, los gringos como que Para internacionalizarse un poco en español Se van a México, porque les queda al lado ¿Ese era mexicano? No sé, bueno Su bajón Menos pistolitas, 10 balas Soy policía menos preparado de la historia con 10 balas ¿Qué está almorzando, viejo? ¿Qué es? ¿Un mono? Un monicaco ¿Qué hacía usted en este lugar, señor? Oh, look Bueno, me dijeron si en este juego hay objetos los que tienen hueá oculta dentro Por ejemplo, esto podría ser como una especie de billetera y se lo tengo que revisar algunos Dígame el tiro Oye, no tiene nadie de ir a YouTube Me gusta Sí hay No es así este No, no hay Listo No, no tienen caza dentro Ya, me eso me gusta Ya, me eso me gusta ¿Vale, por dónde entramos? Ah, por ahí ¿Dónde está nuestro amigo? Bueno, ya debe ser la de aquí Esta hueá, si no tiene un codeloc No tiene una puerta de madera, la hueá Era obvio que no era un código también Pues es un hueón Ah, pero debería haber sido un candado con numeritos No, está en el sótano con el pelado ya Peculiar lugar para venir a mear, caballero, ¿eh? Voy a ver ese warren del porte de pack Por eso las cosas están escritas en la pared en español Porque son españoles Escucho su radio, bueno, la está llamando el compañero Gracias, Naruto ¡Eh! ¿Se están comiendo al oro también? ¿Qué es tu situación? Esa es una situación complica Puta, me hallaron de los dos ¿Por qué no salen juntos a investigar a estas dos hueonadas también? A ver, pronto Escapa de la casa ¿Escapa de la casa? ¿Por qué tendría que escapar de la casa? O sea, anda a ver al otro policía Hace una instrucción correcta Escapar, es como de algo De aquí Según ya está muerto Y este también Apuntar, disparar, ok Primero que nada Antes de escapar de la casa Que no sabemos por qué tenemos que escapar Porque estamos como investigando Primero Hay que lootear El loot no se puede quedar aquí No le puedo quitar bala al... Bueno, aquí me va a salir un becharraco Hola ¿Alguien detrás de la cortina? Che, tu madre pensé que era el mono culiao diciendo algo En algún momento dirá It's insane El mono Ya se pone el super chat Hola No hay fucking way No hay fucking way No hay fucking way No hay fucking way Bueno, vamos a ahorrar bala, sí Bueno, vamos a ahorrar bala Al coche Oye, me pegué tres Quiero ahorrar bala Me pego una más Cabrón Ya fue Bueno, perdimos el tutorial, muchachos Está hard el tutorial Very hard Y ese hijo, ¿cómo llegó? Casi está al otro lado tirado ¡Es insane! ¡Eso fue el super chat! Claudio lo tomaba con 11, Lucas, weón Fue geloso Es que estoy jugando en very hard Por ejemplo, lo puse en hardcore Entonces los bichos mueren desde 40 balas Y tenía 10 balas no más ¡Eh! Pero hay más gente acá Pero ese está como andorado ¡Qué guay! ¡¿Dónde está?! Ah, bueno Vamos a ir a la internet, viejo ¡Ah! Pero es el mismo No tengo ángulo Oye, le pegué un balazo en la... Ok, viene para acá ¡Ah! ¿Por dónde se va a salir? Dos headshots Tres headshots ¡Dale, dale, boludo! No, están... Están very hard, gente Creo que me equivoco ¿Qué? ¿Me expliqué cuando le puse? Están me dijeron hardcore Y yo lo hice ¿Y otro más? ¿Y qué hago, weón? Me dan 4 balas Fallo 1, estoy cuidado ¡Ah! ¡Espera ese caballero! Sin luchar No, no se mueva No se mueva ¡Espera ese caballero! Eh, me quedo una bala ¡Espera ese caballero! ¡Espera ese caballero! ¡30, Lucas! ¡Ah! ¡Este lo leí hace rato! ¡Weón, mentira que la cola de las notificaciones va hace media hora atrás! ¡Conchito, weón! ¡Tenemos para rato notificaciones! ¡Espera ese caballero! Oye, ¿cómo iba a ver esta gente acá? Si estaba aquí Se acerca el juicio Bueno, nuestro objetivo es arrancar de la casa Pero no tengo bala, weón Me preocupa eso Y todos estos caballeros son iguales, más encima ¡Se lo aturde después de hacer melee! ¡Ah! Bueno, no sabía eso ¿Y cómo es que lo leo a mí arma melee? Tengo pistola y ¿dónde está mi cuchillito? ¿O me acerco y me doy la opción? ¡Ah! Lo puse ahí Bueno ¿Balitas? Sospecho de esa sustancia Le pego en la cabeza y lo acciones ¡Ah, ya! Bueno, me queda una bala para hacer eso Si es que sale otro loco de patio Eh, linterna mejor, Juan Eso Tío ¿Pero nos aseguramos que no había nadie adentro primero? Bien Conclusión Conclusión ¿Qué pasa? ¡Maldita! Concon ¡Vocion ¿Con ¿Qué pasa? ¿Estás Decisión ¿Eh? 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 ¡No! 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 ¿Eh? ¡No! 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 No me dejen jugando, espera, si no va, digo por favor No tengo balas para atarte, gente Menos mal, menos mal que no me dejaron jugando Eso, desvelado, muchas gracias por la once look, amigo Estoy esperando que el desvelado suba video Desvegod Vamos para el lado, ¿no hay más loot? Ya es una persona obsesionada con el loot Si alguien muere o hay alguien tirado siempre hay que lootearlo Si ustedes van y presidense en un accidente en la calle Un accidente donde hay gente tirada, ustedes lo primero que tienen que hacer es lootearlo No se considera como un robo, se considera como un loot Uy, el policía salió con vida esto, ¿no? Porque está su placa tirada, pero puede que haya sobrevivido Igual, no lo habíamos muerto él O tal vez se lo almorzaron Ah, ahí está el mele bon ya Puta, me gasté todas las valiguitas, joder A esto se referían con el loot Marcado ¡Eso! Me hizo esta pistola, se lo que me gusta ni Gustavo, muchas gracias por los 5500 de Super Chat Ya también, Juancito Escucho claramente un zombi, Buen ¡Es insane! ¡Kaito! Ah, sí, están atrás ayer había salido a Kaito El de Colombia Un buen susurrando, ¿podemos encender la linterna viejo? ¿Puedo hacer C4? Casi me salto lo más importante del juego Guardar partida Capítulo 1 El maletín, ¿qué es? Almacenamiento Ok, ¿qué es eso para guardar? Y el maletín Aumenta la posibilidad de encontrar una medición de escope Ah, de pistola no Beneficios de maletín Maletín de plata Aumenta la posibilidad de encontrar una medición de pistola ¿Puedo ir mejorando el maletín? Tomás a Isaac, gracias por los 10 dolarucos, señor 10 dolarucos Oye, sentí a alguien que estaba ronroneando por aquí Están ronroneando, que ya sabemos ahora En los 15 días para allá ¿Eh? Lo que sí Salió el sol en... Dos minutos, güey Bueno, muchachos, a ver el güey que está ronroneando por acá Es que lo escucho Ah, no, son los españoles, cabrón Me vienen a buscar Loot de lobito Uy, le temes a los lobos Camila Muñoz, muchas gracias por el super chat de 12 lukitas No, es que no da su chat Muchas gracias Ah, tenemos que ser de pistola a matar todo el mundo ya, buen Estamos loaded ¿Puedo ir sigiloso? ¿Y cómo me da la posición de ir sigiloso y apuñalar a alguien por atrás, por ejemplo? Bienvenido, Mateo A los members ¡Un forastero! Ah, ya vi... Espérate que me va a pinchar Sentí que venía otro Sí venía otro Vamos a sobrar el de atrás Me salió una opción Remate Ahí está ¡Eso! Eh... Oh, déjalo... Está ahí bien ¡Oh! Ahora no está ahí bien, Fogun ¡Pesetas! ¿Qué año es, conchito mare? ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! Ok, maldita, gracias por los 5500 de super chat ¡Un forastero! Matar a los cuervos da loot ¿De verdad? ¿Sus plumas? Oh, luego se hicieron agua Se hicieron humo Se hicieron humo ¿De este juego es de donde sale esa frase? Mira, como yo no había jugado, no sabía Conocía la frase nomás del forastero Pero no sabía que era de este juego, Pogun Ahora tal vez lo tenía sentido en mi vida ¡Oiga! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Sin pegar atrás de las paredes, muchacho! ¡Vale, saca, Pogun! Ahí vamos las pelotas No, voy a caminar, no te voy a parar nunca más, basura Pasa la pólvora Estaba campeándome atrás de la puerta y creí que yo no jugaba hasta estos juegos Y pasa la moción de pictólogos también Y pasa una flashbang Yanagi, gracias por los 5 dolarucos Los tarros con pintura amarilla los puede romper El juego me veía a través de la cuestión ¿Listo? Hierro para roja Gente, no me acuerdo de nada de mezclas de hierro y cosas así Me acuerdo que la verde geleaba La roja no me acuerdo de que chucha hacía Podemos scrollear para la flashbang Preparar, lanzar Ahí, ok Con la flash Reload Seguimos Eh, sacame un consejo, no? Muchas gracias Bueno, y el policía pasó por acá, lo habrán capturado tal vez Aló Roja más verde, full heal Muchas gracias Guarda la granada de luz Me venía Mighty Raps Gracias Arad por los 25 pesos mexicanos Eh... ¿Qué es esto? ¿Un joystick palo tierno? Ah, no, un viragular Hmm, muchachos Está... ¡Está quemando a mi compa-! ¡Shit! Eh... 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 Muchachos Disculpen que le interrumpa su ritual Pero hacerlo con mi amigo Eh... Eh... ¡Cuncho, tu madre señora! Eh... Creo que no debí sacarlo... ¡Eh! ¡Somos la coneja del Dead by Dayla ahora! Uh, les pegó patada, todos juntos Eh... Estamos medio en peligro muchachos, les digo el toque Toma, doble patada Vivo, doble patada también Para el señor ahí también Tome señora, ¿no se va a donde se va parando usted? Uy, son... ¡Caliuta! ¿Ah, señora? ¿Tiene una patada en los hijos? Oh, me quedé de vuelta a las caderas Por acá hay el doctor Eh... Oh, se puso peligroso ¡Es verdad que lo puso en hardcore! Trolli... ¡Oh! ¡Le cubrí! ¡Sí! ¡Señora! ¡Espera! ¡Espera un poco! ¡Espera un poco! ¡Que me duele señora! ¡Ay, demasiada gente! ¿Entendría que haber pasado corriendo? ¡No, si no, aquí me gasto todo! ¡Ya fue! ¡Ve un hacha! ¡Oh! ¡El dodge! ¡El yuke! ¡No me puedo parar hacerme una hierbita! ¡Una hierbita! ¡Policía! ¡Está bien! Oh, lo puse bien Se me fue en esta tumba Oh, weón Lo puse en very hardcore Ustedes no me dijeron que estaba fácil Me dijeron que estaba fácil en very hardcore y les creí Lo puse en very hardcore moría el toque en el full tutorial Es que me puse a correr para ver si tenia chance de salvar al Paco, weón Pero parece que me puse a correr y a verte a la media ciudad que estaba ahí Te voy a quedar en el ministerio de bien puede ser muy peligroso ¿No te parece que iría el problema? ¡Es insane! Quieres a Aarón por los 249 pesos Mexican peso Ahora lo podemos salvar Si le pego al weón del... ¡Pero el weón la tira igual! ¡Oh, el weón maldado! ¡Es un weón que tiene sus prioridades terribles claras! No importa que estén disparando La prioridad es quemar al weón ¡Pata triple! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Ebromar al cepo, weón! ¡Pata doble! ¡No señor! ¡Señor! ¡Me ha... Bueno... Parece que nos vamos al cielo de nuevo, ¿no? ¿De dónde siguen saliendo, weón? ¿Por qué viene gente por atrás ahora? ¡No quiero nadie atrás! Eso es lo que no quiero ¡Cáese señora zapa! ¡Oh! ¡Me ensarto la vieja! ¡Me está haciendo jardinera! ¡Señora! ¡Cuántas puñalas aguanta una señora de 80 años, por dios! ¡Loot! ¡Ah! ¡Salen de donde se les para la raja los weónes! ¡Puede ser pleno! Ok, ya sé que tengo harta pala ¡Ehhh! ¿Me va a llegar un H? ¡Me va a morir! ¡Es insane! ¡Ah bueno! ¡Me pongo a gastar las palas como loco! ¡Ya fue esto, weón! ¡Me rodea otro por el lado! ¡Es insane! ¡No quiero morir a esa señora! ¿Pero vas a ir corriendo, weón? ¿Debe ser tiempo? ¡Ah no! ¡Viene alguien más brígido! ¡Uh! ¡Me enojo de ese weón! ¡Yo estoy bastante herido como para! ¿Dónde viene esa persona, weón? ¡Ey! ¡Ey! ¡¿Le abriendo la puerta ahí a la mala?! ¡Tengo fila de zombies! ¡Esperate! 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 ¡Ah! ¡Uff! ¡Esperate! ¡Vamos a tomar este elixir! ¡Saludable! ¡Mmm! ¡Full HP! ¡Ahí está! ¡Full vida! ¡Full vida! ¡Full vida! ¡Full vida! ¡Full vida! ¡Maldita balita por favor! ¡Ey! ¡Tengo problemas bastante grandes! ¡Creo que cuando la motosierra ya! ¡Ey! ¡No le duele! ¡Ey! ¡Señor Policía! ¡Llegué! ¡Llegué a salvarlo! ¡No se preocupe! ¡Te muéren manos! ¡¿De la señora! ¿E? ¿Puedo cerrar la puerta? ¡Ah sí! hay un motosierra lo cual la motosierra es especialista en cortar puertas de madera y árboles lo cual están hechas las puertas de madera en cuanto al dvd ahora hay visto si parece Loot, 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 antes que abra la puerta, loot, loot No, no, no Conche tu madre, la wea que viene ahí Cartucho de escopeta No, ¿Por qué? ¿Por qué cartucho de escopeta y no la escopeta? Aquí lo puedo jodgar igual, ¿eh? ¡Uff! ¿Cómo ha subido usted? Chavo, tengo que ir, permiso ¿Cómo se suben los tachos? Estas personas no son zombis Eh, mentira que hay una escopeta en esa wea Voy de vuelta, hago el lupeo, el lupeo infinito, cuido apoyo Eh, se va a necesitar pasar por ahí, bueno ¡Caballero! Spray de primer auxilio, dale No me sirve, munición de pistol Donde hay una escopeta Eh, estoy encerrado Bueno muchachos, se acabó No le puedo pegar patita a ese ¿Me mintieron con la escopeta? Eh, se ve la campana Eh, 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 todos quietos Eso Oh, es que hay un ocho que dice un montón No Él nos invoca Por ahí voy un emoji de ciego, muchachos Lo pueden usar en este momento Fue prioritario, fue uno de los primeros emojis que cargue Para este día, porque yo soy full ciego Así que pueden darse la libertad de poner el emoji de ciego, por favor Se salvó, pone uno Se salvó, por azar, por suerte O por habilidad O podría haber escrito claramente Oiga, que buen jugador Rodeado de personas en Very hardcore, sin haber jugado el primer juego Lo logró hacer solo de habilidad Claro, te demoraría un poco más en cinco líneas de comentarios Pero no se salvó O no salvó la campana, como podría haber dicho también ¿Dónde está todo? ¿Dónde está todo? ¿Bingo? ¿Bingo? No, mejor tener el capítulo ahí Ahí está, recién saliendo el desvelado Muchas gracias Ahora sí, pues tengo tiempo para lootear Bueno, tranquilizamos Bueno, lo bueno es que creo que no me pegaron No, después de que me he generado Tengo que ir a lo que hacer Una granada Un granada Un granada Un granada Las tomas por los 10 dólares Ya, la escopita ¿Dónde está? Uy, lo bueno es mentiroso, bueno A tu derecha Ya, la voy a escondía, bueno Uy, la voy a escondía, bueno Imposible Imposible verla De hecho, en el ojo humano hay dos cosas que no detecta A ver, vengo subiendo y yo pienso que esa hueá Un cuadro de adorno ¿Dónde hay una escopeta? ¿A dónde hay una escopeta? ¿A dónde hay una escopeta? ¿A todos la vieron? ¿A alguien más que no la haya visto? Yo soy el único ciego Uy, no se ve Ya, ahora puede ser más entendido En la ocasión de tensión que venía corriendo Imposible verla Parece un cuadro la hueá Nadie la vio, nadie la vio Ser honesto, gente Es insane No cambie de ciego a mí Porque yo sé que es imposible verla De hecho En el ojo humano hay dos cosas que no detecta Más de 160 FPS Y esa escopeta El ojo humano no está preparado para esta clase de cosas Ahora se me viene la escopeta Pero por otro lado que bueno que no la gasee Porque... Bueno, estaba mala ahí como loco escometiendo al... 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 Al motocerra Vista full dañada Jajaja No, siento Joder, me gusta saltarme el loot Imposible ever A ver, loot por acá arriba La grima indigo No, 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 no No, serio ¿Con cuál me cubrió? de dentro me cubrís dos veces pero no sé como es a Julio San Martin por el super chat oh barralitos una misión de pistola más luz por favor hand grenade mapa si te pierdes compromete tu posición actual y objeción en el mapa si tienes un mapa del tesoro también podrás ver la descripción del tesoro muy valioso estamos en el pueblo ya tengo que buscar un molino como decía la señora dijeron que revisar las casas así que eso es lo que vamos a hacer huevos de gallina feliz si si ninguna gallina sufrió poniendo estos huevos en una granja full de sacrificio de gallinas pólvora supongo que la pólvora sirve para hacer balitas pero con que la tengo que mezclar porque en el ras es con carbón ah no por la pólvora no el azufre es un carbón pero es una pólvora y después con metal para hacer balas cuida el cuchillo se rompe el cuchillo si vale el niño rompiendo caja con el cuchillo y este pollo lo puede ferritir o no a ver conchito y lo mata por maldad ni siquiera hace el almuerzo lo guarda para más rato nada bueno lo asesino lo deja ahí desplumado a ver por qué no está abriendo esta puerta que pasa ah imposible entrar apuesto que la llave de esta puerta está en la escena final del juego cuando llegues 20 horas y vas a poder devolverte el ultimo hasta acá siempre haces eso lo que haces siempre volví al lugar del inicio donde podía abrir más cosas ah no puedo escalar o se refiere a que tiene que haber un hueón para que me haga patita cuál es mi único compañero que podría haber hecho patita que está ahí quemado pero él puede usarle el body o no a ver un chatumario pero caballero usted no está en una reunión usted no está en una reunión dígame ah se le paga la pistola está haciendo en un en un armario chavito eres tú el rey falló fuera señor pollo disculpe por haber asesinado cruelmente a su compañero pesetas ah pero esta es la misma que no se había antes que no había nada que había una lágrima de no se que bueno baja momento de loot ya estamos listos creo que no me había nada mentira grenades hay un rocket launcher en una pared colgado de casualidad pero que no bueno chetumare bueno las cosas con las que se puede interactuar están como marcaditas con amarilla ya nos vamos me queda esa puerta cerque eso ah me marca el loot en esta casa en el piso hay pesetas en esta casa en el piso hay pesetas ah pero esta que está cerrado no tengo la llave tendré que volver en otro capítulo ¿y qué marca ahí? subo a la torre subo a la torre subo a la torre subo a la torre y com Sitting y me summiten а who oh no bap una hierba who h in the who and me это fell entre кто Pero creo que el día no... Ya. Ahora sí, nada más. Está bueno, vamos. Oh, casi dejó una plantita. ¿Y aquí? Me quedo unas pesetas ya, pero no, Albert, por unas pesetas o una paja. Yo creo que... vamos. En la casa de la escopeta primer piso. Ya van rim casra con chetumare. Casa de la escopeta primer piso. ¿Qué? ¿Qué? Nada. Mira, limpio, full looted, vacío. Ni una miserable caja. Nada para lootear. Absolutamente nada. No queda absolutamente nada porque estoy seguro que looteé todo dentro de esta casa. Así que pobre el próximo hueón que me diga info falsa para volver a lootear donde ya había looteado. Ya. Bueno, gente, este fue Resident Evil 4 porque, al parecer, hay que comprar el DLC para poder avanzar por la puerta. Es que no es posible que la paja que se rompiera desde aquí. No hay que comprar el DLC para poder avanzar a la puerta, o sea, podemos olvidar de la puerta, o sea, hay que comprar la puerta. no hay que comprar el DLC para poder avanzarse. No hay que comprar, en realidad, no hay que comprar la puerta. No hay que comprar la puerta. Vámonos Más casas, pero igual me van a llenar de lío ¿Por qué me sale otro aldeano culiado aquí? Porque me viene nadie Rubí La bailarina Rubí La usi abandonada en el patio La usi abandonada en el patio Ya me sorprendí, encontré una escopeta Yo hubiera seguido normal Nunca lo hubiera visto y hubiera continuado mi aventura para siempre Y ustedes, si yo hubiera subido ese video a YouTube Ustedes me hubieran puteado, pero yo no hubiera tenido nada más que hacer Porque iría bastante más adelante sin escopeta Solo voy a hacer las cosas en vivo Hay que hacer el buen de la Filetee a la gallina, profe Pero si es la filetee Filetee bueno, no me diga nada Bueno, muchas gracias por los 25 pesos Mexican peso Ahí está el molino El windmill Pero ustedes, muchachos, no están en reunión ¿Por qué? Estamos orando y diciendo que se para por acá Pesetas Ah, pero están en modo granja Con sus animalitos, una vaquita Bastante caja de hambre la vaquita En todo caso ¡Eh! ¡Señor pollo! Pasa un huevo ¿No te hagas llena feliz? No quiero matar a la vaquita O si la saco de su sufrimiento Que los manzos Ah, no Ven para acá pollo Me dijeron Me dijeron que me encargaran de ti Ven para acá mierda Imposible Parece que los pollos en este juego no se pueden asesinar a gente Ha llegado a un nivel que los pollos Están controlados por la inteligencia artificial más avanzada del momento De imposible poder pegarle un ¡Para acá mierda! No me den a mover Una vaquita A ver Están Están ten en la mierda señoras para acá Recursos Si esto es crap Si mantiene apretado Un chanchito Ojo Ojo el sigilo El se lo merecía También si le merecía morir a ese caballero Japoto Muchas gracias por los mil seiscientos pesos Chanchito de perfil de tierra A ver si estamos en el día de las edificaciones Vamos a ver si necesitas morir a ese caballero Uyas Pero que no se para que me dicen que los mate Ni una wea Ya, deja un palo Lutzito, Lutzito, Lutzito Venio LP Support La señora, no le voy a ver que ese rato ando rezando Haciendo no se que vaya Las peces ya sabremos para que son Pero aquí no estoy Vamos a revisar Déjame no apretar cosas Hasta que termine de revisar la zona Ahí está la señora ¿Qué dice? Ah, usted no le ha señalado No sé si Usted ya no puede correr Ni vivir, ni respirar Upsram Upsram, muchas gracias Cerrado que se le equipan el DLC It's insane, Nelva, muchas gracias por los 2200 A ver Eh, allá está la Esa es la máquina de escribir No me pasa nada Clean Clean Tesoro en el pozo ¿En qué pozo? ¿En este pozo? No sé, muy atesorador Tú, wea, te diré Ese no El otro Ah, allá Justo lo que voy Encuentro un pozo No es ¿Cuál otro, conchito, mare? Ah, es que no compré el DLC Este ¿Qué pasa? Oye, conchito, mare ¿Qué te pasa, mierda? No es mal que me fijé, weán Que hay un tesoro en el pozo Porque el niño le va a atacar un chancho, weán Hola Una hierbita Una hierbita Una hierbita que no tengo Peticiones azules Recibirás tarea a partir de esta petición Que encontrarás en distintas áreas Puede ver Ver las que has aceptado en archivos Por el amor de Dios Que alguien destruya esos medallones azules Que esos lunáticos religiosos Han estado colgando por el pueblo Peticiones Destruyos medallones azules Área granja Recompensa Espinela por 3 Progreso 0 de 5 Son como mini quest Ahora, si me preguntáis Dónde rechuches medallones azules Yo no he visto Ni uno Ahí vi uno Ah, ahora está un full oculto ¿Esto es porque lo puse en hardcore? ¿Por qué? Blue medallion Ah, armaba mi salio este juego es para niños no estará que me tenía que vivir así que ya me abrí la puerta si no está un poco crazy no siento la apertura de puertas y el mediano está adentro por donde salió señora? concha tu madre vieja loca cuando tiré el segundo piso ah listo me cansé a llegar y la buena me ensartó oiga señora cuánto aguanta? no diga esas palabras me da soledad la señora oh la vieja brígida no intento meter el paso para saltarle vos no salto se pone como me guarde bueno acabo de matar el primer boss muchachos esa señora no puedo hacer todos los mediano en el tiro tengo que esperar para abrir esa puerta la señora tiene una llave no voy a tomar la llave no lo sé no no ah jajajajaj estáis un amigo ciego esperate yiii ya me falta ese que esta ahi y eso voy a abrir y ahora vaya a pasar tututututututut eeeh eeeh se va mirando el chat casi caigo en la trampa eh cara el molino Que molino Ah, te veo Y el de adentro de acá Por aquí Un poquito Un poquito, un poquito solito Conche, tu madre me di vuelta el juego en very hard 100% 100% complete Ah, que así soy yo, pues muchacho Yo me di vuelta el juego, así, al 100% Si no, no lo juego Fácil ¿Puedo desactivar esto? Ah, sí Casi me lo como, pero Con la cara, güey Yo no sé, Juancho El gato del Sony Suscrito Suscribidito Hierba amarilla, hierba amarilla, ¿para qué sirve? Aumento la salud máxima Te da vida máxima Ya, pero ¿me la tomo sola entonces el tiro? Junta las tres Verde, marroja, mar amarilla Aumenta la salud máxima Ah, combinando las tres ¿Y si me como solo la amarilla? ¿Qué pasa si me como solo la amarilla? A ver, ¿qué pasa? A ver, usar Ah, no se puede Ah, ya tengo que mezclar Primero la roja Con la verde Después esta mezcla Gana, güey Con el tuguito rojo y verde Ahí está ¿Me ves que hierba amarilla roja y verde? Que restaura tres veces más salud Que una hierba verde Y aumenta la salud máxima Igual te voy a usarla, ¿no? Voy a esperar a estar más tocado Cuéltala para después Arrasala encima de la otra Que es más rápido, dale, dale Loco, muchas gracias Bienvenido Cuando te quiten Úsala ya Pero como un hit más Úsala cuando estoy muy low Conche de tu madre Minimis esta, güey Tu, tu, tu Esperen, si, deje una acá más o menos Cartuchos de escopeta ¿Me escopeta todo esto? Vamos a guardar para el boss final ¿Qué es esto? Ninguno va a funcionar Yo creo que ya debemos llevar Como un 80% del juego Más o menos Debe estar por terminarla Yo creo Qué ansado, muy raro Yo les dije vos, gente Soy god de estos juegos Próximamente Ah, aquí entra la Aquí entra la granja Está el otro Bueno, no Está bueno Abrir la puerta Esto es salvaje, pongo Esa mano sube Si tengo que un torito Y si sube Si sube Ah, qué pasó, toribío ¿Qué pasa, toribío? Ah, ahora soy muy hueón ¡Bajo, mierda! No lo alcancé a asegurar cuando está, Mario Hermano Lo que tanquea el toribío Qué tomare No, puede ser yo que... Con la espalda Bueno, aquí si vende uno No me sirve No se juega Se pone Arruchear Esquiva No, con esquiva el detrás Lo muere ¿Por qué me visten? Con cuál le tanqueo No sé con cuál le tanqueo Lo he hecho como tres veces No sé con cuál le tanqueo Permiso Me tomo mi juguito Me tomo el juguito No quito vida El toque Viejo, no tiene cabeza ¿Dónde le pego a esta güey? ¡Uuuuuh! El juguito final No, evité el cuchillo Chanchile dejó algo bueno Se rompió el cuchillo No, ya fue Buenas pesetas, culia Ahí está Ahí está la rueda Ahí Eso Recubré el cuchillo El toque Engraje de madera Making progress Esa puerta se abre de dentro Yes ¿Por qué me pongo un candado a la puerta apura adentro? Ah, acabo de agarrar a botar la otra puerta y esta no se... No Esta Que no tiene candados Tiene una chapa de mierda Que debe estar mañeja y comida por las termitas Esta no se puede abrir, señor No, no Imposible Imposible abrir esa puerta Santana, ¿por qué tengo la sensación de que se puede abrir? Sin embargo, no la rompe Ah, ¿por qué queda? Ah, espera Proplayer55 ¿Cómo está, señor? Buen nick ¿Cómo un nick de YouTube? Aleatorio Escucha, aquí abrimos los caché ¿Qué se abrió? No vi porque me puse a mirar el chat La puerta La puerta Ah, debe ser la puerta principal la que está abajo Ahí estoy del otro lado Están pegas sin retorno Oh Oh Oh, loot gratis Aquí están, una combinación de tesoros Puedes ver los tesoros que conseguiste en el menudo objeto y clave y tesoros Algunos pueden ser vendidos a buen precio Si le agregas gemas Eso, me gusta el teléfono de un candado Ahora ya sé que partezco No se podía abrir porque sí tenía un candado Por fuera Como corresponde Ya 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 85% del juego terminado Ahora voy a quitar Tengo mi cuchillo, no me he asustado Vale, voy a ver la juta En los cajones del granero En los cajones del granero Ese cajón que ya lo abrieron Ah Hey, loot Hey, loot Stonks Positives stonks Antes de eso, lo importante A lo que vinimos Vamos a revisar A la mitad rápida A ver la historia de la cualidad principal Es justo por el lado que elegí No por el otro que quemó una carrera Que desbloquea el camino, ¿cierto? Ha tenido pinta de puerto No, por ahí sí se puede pasar Un mentira A la gallina Vamos Estáis mirando los árboles Que tienen loot también Ya, todo el agua tiene loot Paraíso del loot Yo me rushé a este game, gente Se supone que el maos Venía a marcarse de un árbol Porque debería estar loot De la pasada A ver, me gustaría unas balitas más que pesetas ¡Agarraldo! ¡Cucha de mal! ¿Pero por qué tenemos explosivos ahora? Escuchamos eso Escuchamos eso Genial de verdad Estos no se mueren rápido, señores Ehm, por cierto Ehm, por cierto Ehm, por cierto Ehm, por cierto Ehm, chico Mare, casi corro la hacha, weán Ahí va esa Oye, ¿dónde se sacan más hacha esto, weán, eh? ¡Ahí va eso! ¡Me voy a hacer pico! ¡Ahí va, disculpe! ¡Me voy a la renta en la cabeza! ¡Oye, weés! ¡Ahí va eso! ¡Equiva, weán! ¡ZIGZAG! ¡Como en Dead by Daylight! ¡Ahí va eso! Chau, muchachos Pese mucho Linterna, por favor Linterna, por favor ¡Oh, estoy retocado! ¿Por qué tú te han herido? Y si mezcló verde Un hueco fue restaurar una cantidad media de salud ¡Oh! Un hueco Un hueco Nuestro brocaleta me tiró un café Vamos a guardar los cafés ¡Lo veo, hueón! ¡Lo veo! ¡Oh! ¿Todo esto al día? ¿Por qué andan armados siempre? ¡Señor, lo veo! ¡Baje ese agua al toque! ¡Ah, pero mejor dejamos! ¡Venga! ¡Señor! ¡Que venga uno! ¡Que venga uno! A ver qué le va a pasar Con su propia trampa Este problema se llama En su propia trampa Con el mismo motivo Emilio Muchas gracias a Vector Por la 65 ¡Besos mexicanos! Señor, un gusto verte de vuelta Creciendo tu video A mí hace los 12 años No tengo 22 ¡Qué gracias, señor! ¡Venga, venga, venga! ¡Por aquí, por aquí! ¡Caballero! ¡Venga, venga, venga! ¡Pásenlo más! A ver qué tan lejos llegó La inteligencia artificial ¿Se va a agachar o no? ¡Uy, güey, güey! Te rende lejos la inteligencia artificial ¡Me tiró una dinamita! ¡El otro güey es loco! Bueno, otro güey murió ¿Qué? ¡Iy! ¡Uy! 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 Tenía pinta de que la de Mita La podía agarrar y devolverla, ¿no? ¡Con chas de tu madre! ¡Pero estoy ciego! ¡Sí! O sea, lo tengo claro la güey No llegó ¡Eh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Son buenísimas estos, güey! ¡Pierro con mi tirabomba! ¡Me cayó al lado! ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué tío! ¡El güey es mierda! ¡El güey es el experto tirando! ¡Dinamitas! ¡Ugh! ¿Por qué no le llegan a alguien a este? ¡Miraste todas las pinche balas, güey! ¡Failan balas, mierda! ¡Ahí va, güey! ¡Todas las trampas de juego! ¡Todas! ¡Ah! ¡Ahí está el que le haces de que tirabomba! ¡Que decía ahí va eso! ¡Uy! ¡Señora! ¡No! ¡Ni se le ocurra! ¡Ni se le ocurra, señora! ¡A sentarse! ¡A tejer! ¡Pongo una señora, por favor! ¡Eh! ¡Failan balas! ¡Aquí me voy a comer una trampa de oso! ¡Le tigo el toque! ¡Ahí va eso! ¡Gracioso! ¡Gracioso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Me envuelve! ¡Pero qué coño! ¡Gracias! ¡No robanitas! Y ahí hay alguien puesto una trampa Atrás de la ventana El buen Que metió 50 bombas ¡No me ponía una bomba! ¡Esto es la escopeta! ¡Disparen las piernas Que pierden el equilibrio! Así que la cabeza ¿No siempre lo querré? Vamos a parir La escopeta La gastré con el chanchito ¿Qué suena? ¡No! Me quedó una peseta ya Me quiero más trampas, por favor Sospechoso Ah, por lo menos fue ahí Va eso ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Tengo tiempo para la dinamita Y esas cosas ¡Ahí está la weá! ¡El weón profesional! ¡Oh! El weón es terrible Profesional Lo que hizo Se quedó con la granada Prendida en la mano Mientras lo estaba apuñalando ¿Qué hizo? ¿Hueón? Me pongo un huevito Un huevito Otro huevito Por nada Casi me mataron Lo que pasó más bien Fue que cuchillaste el explosivo Si le pega la granada Le explota a él ¡Ah! Buen tip Ahí está Saltaste cualquier loot No Yo almorcé caleta ya Para tirar una trampa Pero ahí está A ver Loot Es imposible que se me... Ya quedaba nada de loot En ningún lado Porque si hay palo Se puede despalutear ¿Qué me dijo? Me pusieron la mano en la boca Y me siguen así Nada más que no juego en la tula ¿Va a comer la trampa ahora? No La pasé sin darme cuenta Alguien furioso aquí Lo escuchan Bien Vuelve el escopeta O sea, pistola ¿Vos no cabís por ahí? ¿En serio? ¿Qué pasa? A ver qué pasa Alguien furioso golpeando No hay pinta Pero Nada amistoso ¿Ese puerto se puede abrir? Diría que no Sí se puede Perfecto Un butazo Mala señora que está arriba Muchas gracias Sebas, ¿querés? Plus 1100 Y MNVH Puedes ver a Dios Con el cuchillo Incluyendo las hachas Igual que te tiran ¿Cómo se hace? Lo he hecho varias veces Pero no sé en realidad Cómo se hace en el momento Salud de la señora Pasando el juego Al 100% Espacio para un parry Ah Ah, no tengo cuchillo El espacio con timing Ya Es 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 experto en parry Soy Es experto en parry Como parry en el momento de la historia El hueón que está martillando Allí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora es la vuelta Al chuto mal Ahora es la vuelta Arriba las manos Abajo los pantalones Ahora es el viejo truco De abrir la puerta Y que explote la hueá Por cierto Voy a patear la puerta Y la hueá se No hay puerta Balitas Cinco Míseras balitas Escucho una bomba Cuanto más me quieren que me acerque la toque la hueá No me sale la opción Voy a terminar tocándole Me voy a morir Un poquito Ay Un poquito Palpaico Muchas gracias por el Miembro Member Me gusta el member Todo tipo de members Una foto de andas a ver tú quien chucha Me está rompiendo el lomo Pero brígido por allá Y nosotros le vamos a abrir la puerta Claro Ah recién nos damos cuenta Dale Gracias por el mien Ah no tengo cuchillo para matarlo No le puedo hacer un ataque de sorpresa Con Vito Con una llave Más riqueza señor Más chirulos golpeando las paredes Eh No te Dale Si tenemos que revisar la habitación No te voy a ir el tiro abajo Un poquito Tienes que lutear todavía A ver ¿Qué tenía este señor aquí? Mmm Ya te he visto la Tengo un metido en el armario Muchas gracias Si la mienla me pega con el cuchillo Y te tira recursos Equipa el cuchillo y cocina mientras ¿Es el que teníamos? ¿O no? Ah no Ah se ha roto Examinar Está full roto Recursos para crear objetos Pueden combinarse con polvo Para crear varios tipos de municiones Mira decía Uh A ver vamos a hacer Un poquito de balitas Crear Municiones 39 balas Ah pero con 5 Tengo 5 No estoy bien Después vamos a ver lo que nos falta El cuchillo se fue a reparar en la tienda La linterna Gracias No sé si no es que me gusta andar con la linterna Porque Quiere decir que es un lugar peligroso Pero weón Es claramente una persona secuestrada ahí No no Siempre hay un skrimer Sin skrimer a las personas Despacio Despacio No Eso suena ¿Sabes? Parece que Seguro que realmente Quieres hablar Cual observante Ahora Dij ¿Tienes una fuga? Y todas esas cosas Te matarán Oh Bueno Tal vez Me atrejame ¿Eh? Joder No este ¿Quién es? Estás ahí Lo que me van a hacer al toque Ay me lo inyectaron El gen de Aldeano Oh Terminamos el juego en un día Gente Ese es el good ending Porque Sacamos todas las cosas azules Y todo el loot posible Entonces ese es el final Bueno Buenísimo Good ending Fin del juego Ahora vienen los créditos Y ya hay que esperar Recién ir 5 remake Pongase serio Y a ver Fin del capítulo Resultados del capítulo ¿A qué me van a decir? Hermano Eres God Sacaste todo Absolutamente todo 100% con Fleet Algún ataque crítico Con el cuchillo Desvió un ataque Del enemigo Con un cuchillo Pfff Soy muy pro Bueno Esos muertes Una Ahí se buggeó Por si acaso Estaba buggeado Ya pero 89% de puntería Buísimo Eso De 14 De ahí También estaba medio buggeado Se buggeó la pantalla Y Hardcore También se buggeó Cuando moriste No se hubieras muerto Jamás 100% todo Full Proplayer 55 De YouTube Visiten a Proplayer55 En YouTube Muchachos Tienen altos videos Y ahora ¿Cuántos capítulos son? Diganme el toque Que dos Y llevamos 50% Un capítulo más Uno Más Y no jodemos Más Son 16 Ya pero me dijeron 16 horas Una hora Para el capítulo Uno Vamos Acorde Vamos según lo planeado 16 horas Ya uno más Un capítulo más Será muy largo Este no? Bueno Empecemos No 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 Ah no respire Porta Sacrificial lamb Que me inyectaron No ahora Ahora va a ser una campana Y me vuelvo loco No son de peluche Se va a hacer Pero toque Puta el weón que rescatamos Nos caímos junto con él Voy a hacer Titín Por el supporter Leon Junkie I'm Luis Serra Guess you Me They're on a spot To vacation Eh Stop it You move I move And I'm beat up In office I can see You're thinking Bet you've been in spots Like this before Eh ¿Por qué le pide a hermano Acercate para acá Para yo poder avanzar un poco ¡No! ¡No! Valentina, muchas gracias por convertirme en su poste. Ah, y aún es un gordo. Señorita. Ah, lejos de ahí hay que tirar a punto. Ya lo concorrió hasta anarme. ¡No! ¡No! ¡Mi loot! ¡Mi loot! Todo lo que looteé para nada me habrá comido todo. Ya lo quería decir. Estuve a punto de decir que me hubiera comido todos los huevos. Lo cual no hubiera sonado bien ni en Domingo de Resolución donde hay huevos de mascua. Porque siempre me hubiera comido todos los huevos hubiera sonado mal. En todos los escenarios posibles. Tanta comida para nada. ¡Aló! ¿No? Luis Sierra. No puede mencionar a mí los gringos curiosos Luis Sierra. Bueno, no. 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 Voy a activar las notificaciones de nuevo ahora que ya no hay cola de miembros para saludar a gente que se vaya uniendo. Vamos a hacer el lugar bueno. Vamos a hacer el lugar bueno. Ya. Y los Eugene y abro bueno dicen Eugenio. Dicen Eugene. No es que no existe el nombre Sino que decir la palabra Eugenio No pueden Eugene si lo pueden decir Pero en gringo, no en español Oye, ¿todas mis cosas de verdad? ¿Me las robaron? ¿O voy a encontrar un saquito con todo ahí acá afuera? Ahora, ¿qué me inyectaron? Y ahora ¿Cuántos se comieron los huevos este fin de semana? Se van a juntar hierbitano Pero el chocolate sí, po Hola, Wyvern Uy, a propósito de comida Necesito un dealer de membrillo, gente Ustedes saben que todos los años Te pido un dealer de membrillo Porque es mi fruta favorita del año Y este año no he probado un solo membrillo El resto está en el supermercado Y había membrillos pero verdes así No, quiero membrillo así amarillito, así grande ¿Alguien se raja con un membrillado o no? ¿Alguien que tenga un arbolito de membrillo en la casa? Y quiere hacer la buena obra Qué ricos son los membrillos Best fruta world Hay gente que no las conoce En otros países no conocen los membrillos Digo, Wyvern, ¿y cómo viven? ¿Con qué? ¿Para qué esperan marzo? Bueno, nadie espera marzo El loquito que me habló por Facebook era de región C1 Entonces está medio complicado que me los manden Nicole Rojas, bienvenida a los supports Recuerden que la gente que se suscribe Bueno, que se suscribe de pago me refiero Que se convierte en miembro que se llama acá En todos lados se llama distinta la web Están invitados al Discord Una vez que se hagan miembro les va a salir el enlace al Discord Y tienen que tener su Discord vinculado con YouTube Para que así le reconozca el rango que tienen de Suscripción acá Y el Discord le asigne un rol Y puedan ver las cosas que estamos haciendo allá Vamos a jugar Vamos a streamear con gente del Discord Bueno, ahí dependiendo del rango, sí Vamos a streamear y jugar con gente del Discord Por estos días también mientras streameamos Así que ahí si quieren ser parte Pueden ser ¿Qué es un membrillo? ¿Viste? Hay gente que no conoce membrillos Qué rico en un membrillo Está el piboteando en membrillitos con sal Qué sabroso Uy, ni mi linterna me dejaron esta integración El membrillo es una fruta Parecida Bueno, no sé, no De sabor, no sé Como con forma de pera puede ser Pero es amarilla Y se come con sal Bueno, se come con sal Pero la gente O sea, la gracia está en comerlo con sal Ah, tengo un cuchillito Voy a cometerme Ya sé, ya lo iba a hacer Mierda No Silencio Eso, a mimir A mimir Otro cuchillo de reserva ¿No está eso? ¿El membrillo se lo come a mordido o con cuchillo? Me lo como Lo corto Y después ya cuando le queda la corontita Ahí me lo como a mordido No sé, como hay gente que Deja el membrillo si yo me lo como entero Como la guaya de la orilla de la pizza Eh, ahí está mi cosita Y el membrillo también Esta es mi cosita Recubrando Y este mundo va a tener que pelear a A cuchillo Y vamos a hacerle para ripo Ven para acá Un forastero Un forastero Defino de ataque Si posees un cuchillo Vitorial de una reina Ah, justo Justo lo iba a hacer Esto me está adivinando el futuro Cuando se indique en la parte inferior derecha de la pantalla A ver, ¿dónde sale? Ah, ya Ah, pero tenéis tiempo No es como en el Darksul O sea, no en el Darksul también En el Elden Ring Que tenéis que hacerla así Pero muy, muy preciso Como que tenga un poquito más de tiempo Incluso si pulsas antes que se indique Poder dar de ver con éxito el ataque Si lo haces en el momento justo El enemigo quedará aturdido Ah, ya Si lo hacéis justo Lo stuníais Y si no, igual lo defiáis Pero, ya, a ver Eh, por mierda, a ver Maldito, a ver Maldito, lo hice Maldito, lo hice Maldito, lo hice Maldito, lo hice Igual tiene un timing Ya, vio, se lo caché ¿Qué pasa, Waren? Oh Oh, loco, batí Gracias por los 2700 Estuve aquí a venir Pero yo tengo un árbol de membrillo Le hablo bonito Y le mando una donación Eso, Marcelo Muchas gracias Te voy a matar a tres cuarencitos Oye, a propósito de No se parece nada Al mango el membrillo Con serio Para la gente que no conoce Pero una vez comí Membrillo O sea, perdón Mango verde Con limón y sal Y es terrible Bueno, Waren Es muy bueno Sí, pero me gustó caleta Yo creo que en realidad Me gusta el limón y la sal De siempre Pero El mango verde Con limón y sal Muy rico Pa' acá, Waren ¿Dónde salieron? Pa' acá, mierda Pa' acá, mierda Che, tu madre Waren Te voy a filetear, mierda ¡Deja de correr en círculos, basura! Aquí te espero de otra vuelta Aquí te espero de otra vuelta A ver Toma Me gustan los teclas ¡Huyú! ¡Huyú! El brinín culio Ese brinín por los 300 pesos uruguay Que no tengo idea Cuántas chuchas son De hecho el brin Me dio una suscripción cara Por estar en Discord conmigo ¿Dónde está el otro ¿Dónde está el otro Waren? ¡Ricardo Milot! ¡Oh, casi Ricardo Milos! De hecho en la intro De hecho en la intro hay un Ricardo Milos ¿Se fijaron, no? ¡Uy! ¡Es insane! ¡Es insane! ¿Estas trampas están activadas? ¿Cómo se pueden por el medio de esa puerta? ¡Vienen desde Uguay! ¡Uguay! Se abren, se abren, se abren ¡Pueden ser cinco veces! ¡Por la mierda! ¡Ah, pero no me quitan vida! Voy a hacer la escobilla ¡Ya! ¡Oye, me falta un ratoncito! ¡Es insane! ¡No, me estoy escondiendo, viejo! De hecho voy por ti De hecho, retractate al toque Pedazo de basura ¿Huelen? ¡Paca mierda! ¡Eso! ¡Sacando 100% del game! Podría haberlo pillado a la espalda Ah, mal ¡No, bien! Así que lo había hecho muy antes ¿Qué me duele ahora? ¿La inyección? No, no ¡Alte F4! Muchas gracias Por los 1100 No apretan alte F4, por favor, gente No vayan a esa trampa Básica ¡Un forastero! ¡Un guay! Ah, mantén Si, la patada es como más frígida que la he visto La vayan a entender esa vez Tienes que correr Vamos a dejar de salir esto Y vamos a revisar acá Antes de tener que pegarme el pique para allá Porque aquí de seguro hay un lootazo Oh, la salida del exterior La cual claramente está cerrada No, no va a abrir No, no va a ser Diego Me parece que me comí la trampa delante Porque si no Ahora Estaría tendón ¡Rush! ¡Los vidrio! ¡Oh! ¡Ah, soy full profesional! ¡Qué weón! ¡Mis cosas! ¡Oh, full loot de nuevo! Eso es lo que me gusta a mí ¿Qué pasó? ¿Me caí? No, güey ¿Yo apreté al TF4 ahora? No, ahora lo que me hizo Francisco Movistar Francisco Movistar Han pasado acá Hay lugares de allá Que no tengo Fú, cuchillos ¿Y este lo puedo botar? Ah, no Porque son cuchillos de Son cuchillos de cocina Soltamos como lo escuché Combate Ya no Es Juan BTR ¡Stranger! No, pero es Juan Movistar No es Juan BTR Pero se ha portado bien No, dije que fuera imposible Que me iba a botar el stream ¡Sí! Ah, este es como el dealer ¿No? Tengo que firmar este contrato Muchas gracias William William ¿Qué quiere señor? ¿Qué quiere a mí? ¿Qué quiere a mí? ¡Wilcoming! Negocio con el Mercader Puedes comprarle arma y objeto al Mercader con pesetas No creo que hayan puesto la idea así, pues, güey Puede ser cualquier cosa menos pesetas, pues, güey No se ponganle maraca a la huella ya de una vez, pues, güey Matías Vargas Muchas gracias por supporter También puedes venderle objetos y además mejorar tus armas Peticiones del Mercader Cuando hayas completado una de las peticiones que aparecen como notas azules podrás reclamar la recompensa hablando con el Mercader Ok, lo hice, ¿eh? ¿Qué más tiene pensado jugar? Pero eso ya lo dijo ¿Qué es esa moneda, güey? ¿Dónde es guapa? ¿Cat? ¿Canadiense? ¿De dónde es esa, güey? No, inventé monedas nuevas, muchachos Más le agradezco Bien, profesor, es demasiado la nostalgia y siento Gracias por seguir entendiéndonos querida feliz Muchas gracias, William por los cinco, larucos ¿Qué me da, qué me da, qué me da por eso? La siguiente Se busca metisía y también la hice Y mis mejoras Compran Pistola de Dardo ¡Eso! Ah, pero de Dardo Sin espacio Ah, no tengo espacio para comprarla Mira, telescopia Si combino hierbas verdes igual me hago un jarabito mejor, ¿no? Muchísimas gracias, Tomás Bienvenido a los supporters Juegos de Last of Us 2 Oh, es que sé Que cuando salió lo pensé en jugar pero me dijeron que era tan malo que no valía la pena ¿Es cierto esa versión, no? Que es malísimo el de Last of Us 2 Bueno, que ahora igual está en moda de Last of Us Así Mejorar Ah, puedo grabar mi cuchillo por 4.000 Tengo 3 cuchillos de cocina me sirven todavía Vender Lo poquito es claro es que ya no sirven en ningún lugar porque pueden ser vendidas en el mercado Uh, 5 lucas Ya, esta jarra se supone que tiene esos 2 slots porque le puedo meter gemas, ¿o no? Y con las gemas le sube el precio la jarra Creo que es como como lo entendí Me regalo un buen día con tal el principio de Last of Us al toque pues si no lo he jugado repara tu cuchillo ¿Vale la pena reparar el cuchillo? ¿Por 4 lucas? O sea, si combina los 3 tipos de plantas a partir de la vida a partir de la vida máxima eso ya lo hice ya sé si lo vale si lo vale la serie si lo vale la vi ya ¿Y cómo grande el maletín? me está diciendo grande maletín recarga potencia oh, puedo mejorar la pistolita capacidad, recarga por lo general en este nivel o espero a que me salga un arma nueva mejor y no mejorar la primera porque generalmente es mala idea por lo menos era así en el 8 ¿Cómo mejora mi maletín? Mejora mi maletín 10 lucas igual el maletín no lo que ves es lo que tengo no mejora ninguna hueá viene Marcos Ruiz siente este click un poco más de espacio nunca ha hurtado a nadie alguien lo haría perfecto tamaño para ti stranger tengo mejor maletín esa es una mejora clásica mejora el maletín es lo que se hace mejora el cuchillo o las pelotas no sé qué puede volver si no, güey mi hijo no vende las joyas vende pero a esta jarra ¿le puedo poner ese rubí sale más caro o no? ya, a esta lo vendo vende en posición tengo vender eso colgante de perlas vender ya, el cazar esta ya la usé así que creo que la puedo vender también, ¿cierto? si, ah si esto es rubí yo creo que se los puedo poner a la jarra antes de vender esa web voy a ver si puedo mezclar la jarra ahí está tesoros combinar con rubí toma ¿eh? ¿cuáles son estas putas? ya y otra y otra y otra ¿cachara de 7, Luca? oh ponle, ponle, ponle ponle eso no, pero ponle otra vos, viejo combinar con esa ahí nos volto al lado ahí ahí sí, ahí sí uf me forro y le pongo otra ¿a dónde le pongo otra? si no, tiene más slot no quien llegó la gente no quien llegó, weón el legendario el legendario Carlos Plaza no puede ser Carlos Plaza sigue aquí weón bienvenido a Carlos Plaza jajaja en YouTube hay que ser Carlos Plaza acá, weón bueno, si es Carlos Plaza lo hemos tratado bien últimamente tío, no lo tengo dentro un pequeño por favor ahora se va a vender esa hueá vender, 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 vender vender, vender vender ya, los Ruiz se pueden poner otras cosas ya, ahí está bien, ¿cierto? ¿acepto esa venta? ¿sí o no? el precursor de las intros el buen inventador de intros el que inventó recibir putías con el pecho sí, 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 ya vender bueno, corre ya, mientras vamos a ir así no más mejoramos el maletín vamos ya, vamos a reparar el cuchillo que me hicieron listo este cuchillo de combate para siempre lo tengo ¿cierto? es muy buena este sí lo puedo mejorar si, 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 ya vale la pena mejorarlo entonces compre el mapa de tesoros si no lo vende si cuchillo de mejor arma si es bueno mejorarlo para siempre le vamos a subir la potencia entonces ¿cuánto la tengo? tengo 23 lucas durabilidad le vamos a subir durabilidad yo creo no tanto potencia ¿le puede durabilidad? listo muchas gracias señor ¿esto es un contrato para mí? ¿cómo haces peticiones? ¿sabías que puedes intercambiar las espinelas que recibes como recompensa de artículos? tenemos un montón de artículos muy útiles pero te recomiendo que obtengas un mapa del tesoro lo antes posible estos mapas indican con detalle la posición de muchos de los tesoros escondidos del culto no llevo un buen rato encontrarlos pero con estos mapas en tu bolsillo los rapiñarás todos que no te quepa la menor duda tendrás que arriesgar el pellejo para conseguirlos pero eso no es problema para ti ¿verdad? no ves de rifle que no tengo o sea tengo el pedazo de rifle pero no en el juego todavía capítulo 2 tecleando el rifle ¿cuál es el rifle? compro un rifle ¿está? sin espacio hoy sí me compré un ¿y qué mapa me dicen? mapa y rifle ¿cuál es el mapa? intercambiar mapa el tesoro ¿cuál es el mapa? ¿cuál es el mapa? ¿cuál es el mapa? vale tengo el mapa pero el otro ¿será que puedo mezclar cosas para hacer espacio? ¿puedo mezclar hierbitas verdes entre ellas? el rifle en el castillo ordena el maletín acomoda el maletín ¿está acomoda o no? ¿qué vas a querer? ponga esto aquí puedo hacer balas puedo hacer espacio con el alt ordena todo lo escurío no me gusta leer acá abajo y lo voy a decir ordenar me encarga ese huevo ¡saludos de Bolivia! ¿por qué te devuelve el mal perro? gracias por los 10 ¿bolívares? muchas gracias señor yo no robé nada lo juro gracias Bagu combina tres hierbas verdes combina las verdes a ver me dijeron que si las arrastraba era más fácil sí que sí señor y ahora te pongo los huevos acá arriba en la cara ¿y esta hueva puede dar vuelta? conchito ¿me soy el bomba ordenado de la tierra? ¿seré yo? y ahora y ahora vamos a comprar el rifle ahora sí cago viejo igual es un arma que vamos a usar así que se la compro ahora de todo una oferta especial a cero pesos me la llevo me la llevo aprovechó la oferta ¿eh? ¿qué viajes agradables? vamos a volver a youtube un saludo desde Puente Alto Finlandia muchas gracias ¡hud! por las 5 lucas sí, vamos a volver a youtube les mencioné al principio con la gente que no estaba para que sepan más o menos el modo Brandy vamos a estar haciendo esto de stream digamos main stream como de recién íbolo de juegos así como con historia o juegos como importante los días miércoles y los días domingo y en la semana también vamos a streamear de tarde con lo que yo juego siempre que jugamos Rust o jugamos estamos jugando Borderlands hace poco y cosas juegos como más relleno LOL de repente o sus partitas de otras cosas más chill las vamos a jugar en la tarde pero va a ser para para miembros así que ahí van a estar los muchachos en esos streamcitos de tarde que vi también yo juego todo el día así que vamos a estar streamando esas cositas de tarde y videos también vamos a seguir subiendo no videos como antes sino que videos editados de cortitos de resúmenes 10 minutos mejores momentos y cosas por el estilo y shorts señor no voy a correr de ningún lado que se quita por la mierda va si el cuchillo cocina también ahora va a rotar la cabeza ¿te gustan las puñalas? ¿te gustan las puñalas? dígame ¿y el cuchillo? voy a jugar personalizada de lolcito con subsipo si, si nosotros igual jugamos lolcito así que ahí vamos a invitar a unos subs para partirle la raja o de repente que nos apoyen en el clutch y también es parte de la idea de eso que nos apoyen en el clutch o invitarlo a algunas partidas de pronto y todo eso por el estilo si no me suscriben no se verán los lives si pues vaya a ver los lives pero no los que hago de tarde vaya a ver los main lives como este los de domingo y los de miércoles son para todos los otros que juegan la tarde que son más de de otros juegos más casuales los van a los voy a hacer para miembros eso luego no saben de mi todavía ¿cierto? porque ya estamos luego sabe que estoy ahí pero no sabe donde estoy miren después después de que terminemos de jugar podemos negociar eso y conversarlo porque si bien yo había pensado en hacer estos streams de estos no sabía si dejarlo guardado pero los de tarde tampoco sé si dejarlo guardado esos de hecho no los tenía pensado dejar públicos los de tarde porque son los que me spamean mucho el canal y de hecho por eso lo iba a hacer ¡Uy, ya! la cagué me acerqué a rucharlo y el güey no estaba ni herido no estaba marido todavía ahora sí está ahí no, que se me la mata me voy ya me se cuente tiene gombito ¡oh! patada triple muchachos ¡mi cuchillo se rompió! no, tira, lo tengo ahí ¡esos looks! ¡oh! 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 ¡huevelo, sí que pasó! ¿qué va a la cagá? ¡jajaja! ¡crabios Avedra! muchas gracias por el support Carlos Aldia también miro los cebachos ¡huevelo! ¡uno de vida! me tomo esta posibilidad el token no me haja la de tres hierbas y veréis que retorre el triple de sal con la hierba verde como el huevo ¿por qué no me muestra cuánto me ha gelado el huevito? bueno ¡ah! ahí te muestra cuánto me ha apretado espérate y esto full y esto más que huevo pero hay que comerme un huevo y una plantita ¿pero qué se me pasa muchachos? oye ¿qué pasó? explotó todo el mundo ahora te exploté yo una bomba explotaron todos los cuales también ¡pero por la mierda! ¡me acabo de geliar! viejos brillados ¡ah! ya son expertos los redillados ¡dale, dale, dale! ¡oh! ¡el parry! ¡oh! ¡el parry de nuevo! ¡chotopare! soy... el mismo... sé que prefiero morirme la jugué muy mal ¡ah! ese es el woe que tiene gran afo ya lo vi la pantufla por el support eh tengo que encargarme tengo que encargarme de jugar esto no vale porque me dejé morir claramente cierto ustedes cacharon y dije no usted mejor me va a dejar morir porque la jugué mal pero estaba leyendo el chat y estaba pasando en el chat bienvenido a Pantufla los supportes y quiero leer a Frey también pegarle la manito está bogeada esa pantalla si me agarrará entonces André esta muerte la olvidamos la superamos si desde el más básico de los de los members ya entonces ahora vamos a jugar como todo un pro verá ¿dónde está el guante de la granada? el guante de la granada tenemos que encargarnos al toque pero eso no está pobo lo escucho lo escucho ¿dónde está el granada? que lo escucho lo escucho uy la señora está dogeando ¿señora qué se cree usted? ¿qué es? siento una guerrera siento una guerrera pero no la veo te vi conchetumare me está pascando la espalda venga de a uno conchetumare de a uno concha de tu madre mejor me voy a dejar morir dale aah ¡loot! ¡loot a la basada! y el vida Un huevo de la pera Yo creo que está ¡Concha esto! ¡Wiiiun! No cuenta Me quise tirar por el puente para cortar el camino al río Tienes todo lo mejor de mí Me salen con otra trampa, aparte lo voy a entrar ¡Andate! ¡Bomba, weón! Muchas gracias, Vicky, por mandarme un regalito de Zoom Bueno, le tengo sonido a eso No suena, pero lo vi Es que está en hardcore, gente Ustedes tienen que saber lo difícil que Es que cuando se me apunte le voy a meter el gran Yo a ellos, para que sepan lo que se siente ¡Ah! Pero pueden nipear, po ¿Cuánta mi sniper nueva? Equipar pieza Mira telescópica Ya, y ahora equipar No me la equipe El 5, dice Venga, el 5 ¿Cómo me la equivo? ¿También es equipar otra? ¿También es equipar la interfaz del videojuego? Cero Cero friendly Con el jugador nuevo En acceso rápido, profe Ah, en acceso rápido aquí Eh, ya la verdad no la uso mucho si la voy a poner en el don Ah, no quería hacer Zoom No quería hacer Zoom Era un rifle sin Zoom, dale No, sí, me encantan ¿Vos sos el de la bomba? Porque ya no Te escucho mierda Ah, alto Pero a esta gente, la verdad, cuando se acumulan son un problema Así que me voy a ir descontándolo al toque ¿Dónde? Pero si yo ni te he visto, hermano No pasa nada Estamos aquí tranquilos Gracias a Gianfranco Por los 225 pesos argentinos De hecho no pasó nada, Bobón ¿Qué me pasa a mí? Es que la señora está escondida ahí La escucho Señora ¿Estás esperando que baje? Porque un sniper nunca se muestra, Bobón Ajá Te vi ¿Qué tenía en la mano, conchito? Si le pego la bomba ¿Explota él? A ver Quiero respuestas instantáneas YouTube tiene súper poco delay Así que quiero respuestas instantáneas ya Sí Me dice Carlos Plaza Carlos Plaza Conchito madre Pobre que igual le pegue la bomba No explote Porque te agarro a puteas de nuevo Que culiao Yo soy American Sniper Vale No, si explota No, si denle Me voy a mover la manita un poquito Vamos a decir eso ¡Mira como me tirita el pulso! Este tiro igual Está difícil Ya que acabamos con los problemas Esta zona es bastante sencilla Muchas gracias Bastián Este caballero me lo vas a dejar de encima El toque Porque después viene otro caballero De este lado Está el frico, ¿no? ¿Ese caballero tiene bomba en la mano? No Quiero decir que las bombas De eso me quiero encargar el toque ¿Dónde la tronco de este cedera? Pero bueno Cuando no los veo Se van a arruchar Loco Se pelean por comerme Ahora se pego la pata Ahí está Seguirle ¡Guacho, culiao! ¡Hay otra! ¡Qué pongo, querida, weón! ¡Plantita! Esperate Tranquilidad, tranquilidad ¡Plantita! Roberto Carrasco ¡Bienvenido! Un huevito Y una plantita ¡Ah, qué sabroso! El guan de la granada Es profesional ¿Dónde está? Viejo culiao Ponlo una granada en la mano ¡Joder! Aquí hay más ¿Por qué? ¡Del otro lado, ahora! Podría que se caiga el puente de mierda Atra vez Porque me cago Eh, había un barril explosivo Aquí, los goles No, muchachos Acumulense acá Por acá, chiquillos Venga, me cago Ya, pero no uno solo ¿Cómo, weón? ¿Qué hace acá está el barril, mierda? Me he traído Todos para acá ¡Big huevo, mi jacu! ¡Bienvenidos! El segundo ya no tiene cabeza ¿Cómo sobrevive? Eh, ponla ¡Yiii! Bueno, infelándonos ¡No! ¡Sale! ¡Pucha! Está el barril más encima Espérense, espérense, espérense Tengo una idea secreta ¡Ahora! ¡Grenade! ¡Grenade! ¡Dije! ¡Qué buena granada! El caballero me quiere abrazar ¡Quiero, quiero! ¡Suélteme, caballero! ¡Suélteme, caballero! ¡Te apase la rodilla! ¡Uh, un lutazo! ¡Aigo, usted! ¡Qué monopintas! ¡Mira dónde viene, caballero! ¡Mira del otro lado! ¡No jodas! ¿Por qué hace la fila con los buenos de acá, ok? ¡Estoy luteado! Eh, supongo que tengo que danzar No me vamos a usar gente para toda la vida aquí No, no me vamos a danzar porque si no que no se caiga esto, gracias ¿Esto es un lugar seguro? ¡Uh, no llé! No, parece un lugar seguro ¡Un forastero! ¡Eso soy yo! ¡Eso dice, muchachos! ¡Eso que va a ir pasando! ¡Me está metiendo bomba! ¡Uh! ¡Me está metiendo bomba a la casa! ¡Conchito! ¡Me han ido a salir de esta señora! ¡El paraíso de la señora esta weá! ¡Señora, pasa la rodilla! ¡Ay, weá! ¡Me estoy metiendo granada de afuera! ¡Ah, bueno! ¡No, sí! ¡Eso es lo que te gusta! ¡Ah, weá! ¡Ahí va, eso basta! ¡Tira bomb que tira cosas! ¡Oye, hay fila de hueones aquí! Se rompe mi cuchillo como estaba aprovechando de parmear ¡Uh, me duele hachazo! ¡Que la calle, weón! ¡Run! ¡Me está desweando! ¡Hermano, la gente re tanque! ¡Te puedo culiar! ¡What the fuck! ¡Me da una con la espalda! ¡Nos vemos! ¡Chuto madre, muere, mierda! ¡Ya! ¡¿De ahí va eso o qué?! ¡Ah, se le acaba de hacer un parque, weá! ¡Soy el contra de los parques! ¡Ya! ¡Puedo lootear tranquilamente! En cuanto a las bombas no me gusta subir por eso que toda su vida realizaba cometiendo Se quien eres Te conozco Te conozco Estás oyendo un weón Ese guante No se la puede hacer parrico Se arrepió el cuchillo Y así, amigo Ya, se acabó el weón de la bomba A lutear La canción de acción No se por qué sigue ¿Quién? Señora Señora cálmese por favor No se que viene ahí Pero no veo llegar nada hacia mi punto Así que me tranquilizo Ah, ahora se anima a subir Ah, el que no hacía parry ¿O el god del parry? Ah, el envidioso del chat Parry God, le decían Parry King Bueno, hay una persona escondida Que está tirando el cuchillo Porque está quedando cerca ¿Dónde está esta vieja culiá? No, estoy full ciego ¿Por qué estoy full ciego? Ah Señora, por la mierda Ah, que se ve ahí A sobre la casa no A ver, a ver qué le pasa Se ve un sube y va eso Estuve venía a formear al dianos, pues, muchachos No me queda nadie Tiene mucho luz tirado Va a ir el de rifle No me interaccionaste las casitas Las pelotas No me interaccionaste las casas ¿Por qué? Solo no te metáis por el puente Que se cae Un luz Un luz en el puente Me llama Gente, me llama el luz ¿Será buena idea o mala idea? Agarra ese luz Es el lutazo Debe ser de seguro Una religión de 20, Luka Buena idea, yo creo Yo creo que fue una idea Lut es lut Es una bazooka No corren el puente La realidad es porque le tiraron bomba Yo sé que el puente normalmente no se cae Hermano, si se cae el puente y yo caminando Corto stream Te digo, al toque ¿Estamos seguros? ¿Que vamos a hacer esto? Tanto agachadito Sin correr De a poquito Se está moviendo No, o sea Unas pesetitas Unas pesetitas Por favor Siente como está crujiendo el puente Agarra Agarra Vamos para atrás Alimentado Alimentado Hay un loquito que entra Una hierbita amarilla A ver una llave también ¿Qué es eso? No es nada Me va a besar a alguien Un spray que me Me cubre el que me gasté Me agrada Y vamos a abrir esta puerta Arriba con la vida Por una moneda de 500 Chá, ahí tu ama En la noche Quedamos retos por allá Esta casa entra adelante Corriendo Aquí lo tiene la llave parece Sí Lo tiene una llave pequeña Que no sé dónde es Por aquí salí Mapa Me queda un lootazo Ahí Una moneda De 500 Aquí Una pólvora Siento que hay alguien ahí abajo Ah ¿Qué hay arriba? Hola señora ¿Pasa la barba por el primero? No Es Ben Bienvenido a los supporters Muchas gracias Pensé que iba a bajar por la escalera ¿Por qué me hice bajar Si le había tirado el hocico? Brutazo Brutazo Mmm Sí me voy a fabricar Una sabrosa Y deliciosa Yerba triple Esto es lo mejor que puedo hacer Con la hierbita, ¿cierto? Convertirla en triple Para que me vaya subiendo A la sala máxima Eh Sí Mira la verdad es que te cuento Yo llevo jugando recién Ibel desde el 1 Y la verdad es que es la mejor opción Para tu vida Muchas gracias El tesoro Ah Eso De ahí arriba Ya Ya A ver Según yo el tesoro ¿Dónde chucha salí? ¿Hay cajitas por aquí? Oh Lo trazo Ese diamantito que sale Yo diría que es por ahí arriba Por la No hay cosas por el puente Es el puente corriendo No hay huevos Profe, arriba de la casa Por la chucha En serio ¿No es por acá? ¿Por este camino de tierra? Que me gusta el camino de tierra Igual Al techo de la casa Esa señora me odia De hecho me pone música Suspensa porque Queda solo ella A mimir señora Y aquí estoy en el techo de la casa Y ahora Uy la señora sigue viva Veo la escalera Que lleva allá Ah Veo eso ¿Lo puedo pegar a alguien? Ahí, 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 ahí Weón, atrás tuyo Atrás tuyo No Ah Ok Lamento muchachos Lo estaba haciendo Solo para probar De que ustedes Estaban atentos al videojuego Yo lo había visto hace rato Creo que están atentos Estaban viendo si no Se habían dormido Y esa clase de cosas Ya me tiene nervioso Y ahora vamos por el camino de tierra Pero no se van a jugar Es imposible que se sepa en el juego entero Porque este juego sería hoy día Se te ocurra Mira a esa hueá Ay, tu amiguito no se murió Debería pegar al barril Ahora que no hay un gracioso Que le pegue al barril por mí Por favor Que siempre me pasa eso Un brazo Un rubí El cofre se abre con la llave pequeña Voy a ver esa Nicolás Sangüesa Como tirarse de un cebacho Con el cofre Señora, mire de dónde viene Mire de dónde viene usted Apaga esa hueá Al toque Señora Señora No se atreva Eh, eh Quita ¿Qué es esta señora? No los cofre Los cajones con llave Ah, cualquier cajón con llave Me sirven esas llaves pequeñas Esas llaves pequeñas Son como para todos los cajones con llave ¿No? ¿Y cómo me subo De la señora de allá arriba? ¿No se le puede disparar Como un candadito de esa escalera Para que vaya O sigo mi camino Que sentí Me va mejor nomás Sí, eso mismo Más adelante Agarra el tesoro Pero, conchito Mari, ¿cuál tesoro? Ya agarré el tesoro Eso es más ambiente de luz que yo Bueno, yo no venía de allá arriba ¿Por qué no Bajé? ¿Por qué no? Sí, de aquí venía de hecho El tesoro en el cofre ¿Y qué cofre está cerrado? No, bordo ¿Dónde mataste a las ratas? ¿Dónde maté a las ratas? Hace 40 minutos atrás Presentación espinosas Por los 490 resacos Quiero saber Cómo se llega allá Me parece que es imposible De hecho ni mis palas llegan Porque voy a llegar yo No llegan mis palas Ya ¿Quiénes a buscar acá? ¿La llave no? Ah, no, el emblema Ya me acuerdo El emblema ese que Los puse a prueba A ver si es que estaban atentos Al videojuego Y me alertaban acerca de él Lía Barrasa Muchas gracias Por convertirte en Su porteadora Estamos en el otro lado Wea No sé, dale Hasta la cabeza El pollo, culiado Está abierto por el lado Este no es el emblema Muchachos Muchachos No nos equivocamos De emblema No es este Este me sirve para otra cosa Olvídalo, imagina Danza la manivela Open the gates ¿Están despiando? ¿Alguien también? ¿Puede que los han de otra persona? Ahí hay ¿Puede que los han de otra persona? ¿Por qué? ¿Por qué le vamos a esconder? ¿Por qué le vamos a esconder? joder 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 a ver pisa la trampa pues señora o el que yo voy a ganar en su trampa ah no sabe de mi señora vale vale vieja zorra hola me descubrió a la señora dele tira su mejor golpe a ver dele 1v1 al toque dale sin tolera aguantamela si puede ser porque soy el god de los parrys señora pasen las monedas si tiene cinta maría quiere decir que se tajea me mintieron uuuu y todo me había engañado no es un loot eso bueno si tiene cinta amarilla se rompe nooo la la primera regla del juego se acaba de romper a ver ya fue te faltó el mercader porque para que quiero hacerlo no tienes un tesoro concha tu madre que pasa que pasa hay un tesoro ya al fondo lo veo no no para acá a tu izquierda a tu izquierda atrás cajón cerrado imposible si voy a pasar por aquí cincuenta veces ah el que esta en la parte que me habian dicho antes no pero acá no tiene nada si es agustín bienvenido a los members oh esa es la misión o no jejejeje oh yeah atrás de que te dan tus cosas vamos a devolver caleta tengo que devolver caleta al pasado y aquí técnicamente había un un cajón que se podía abrir por la llave pequeña no no apuesto que me di la vuelta mas larga posible veo la trampa la verdad me di la vuelta mas larga posible no se que me voy al principio por conchetumare ah ese cajón de ahí y si me di la vuelta mas larga posible grito a los hornos oh zafiro varitas oh oh yeah las aletas chinas ya conchetumare ponen que sean balas mierda porque quisieran volver caleta ya esta llave pequeña voltea a gastarla en este cajón porque después vienen mas cajones si si dale danse conchetumare a ver a ver vamos a ver con mierda uuuu una mascar elegante va a ser una bailarina en el vanilla conchetumare esta buena sirve para mas que venderse al mercader, ¿cierto? por que no se tratara? a ver cuantos 50 en el 24 uuuu se le pueden poner caleta cosita dentro uuuu se le pueden poner caleta cosita dentro a ver caerse señor caerse mierda no se siente uno de esos despues tengo uno de estos al medio oh conchetumare que hay como oh weón yo pago caleta por esta weón caleta ese infinito trío de rojas no azul no nos gusta el azul vale 18 con el azul a ver que le da mas estilo ah que te dan bonificación 19 a 600 me 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 kiki muchas gracias por convertirse en miembro paga mas por el mismo color si le pones 3 iguales te dan mas dinero te dan mas plata con 3 rojas el zafiro da mas ponle de distintos colores ya pero si no tengo de otras si le pones 3 amarillas te de forrar fíjate con shift y gracias ahí están los multiplicadores 2 duos ya pero de 3 lo mejor son 3 rojas así que está bien lo mejor de 3 son 3 rojas así que está got listo se lo vengo a vender no vengo a vender vengo a regalar esta mascara elegante para que vaya a donde quiera y se la pongo con 3 que marron como la hay eso vengo a volver me voy oh esto lo encontre yo nadie me dijo no es un secreto es el mejor loot del server con la llave que no tengo ah estos son sin llave oh nooo no me dan esto no me dan otro zafiro por favor quiero mejor scrap tukitu regalando una subsita muchas gracias a ver que le llega guarda oh donde hay para guardar ok pero ustedes ustedes no saben lo que es estar mirando el chat viendo cosas y de repente se me pasa algo donde hay para guardar ah quiere que guarde la misma maquina del weón esta el loco no soy un ganador yo voy voy para adelante mejor me devuelvo porque si hice arte me devuelve save puede pagar las trampas de oso con un cuchillo oh y cuando vuelve Dark and Darker gente luego se lo solucionan sus problemas me dijeron que en abril parece que me mintieron Dark and Darker Dark and Darker La demanda está brígida. Mi juego favorito en 2022. No puede morir. Nada por aquí, nada por allá. No más loot. Había un autosave. ¡No es para acá! A ver pollo. ¡Quiero! ¡Quiero mierda! ¡Tiran loot! Y ese Juan cayó acá adentro, ¿no? No, cayó en el Mercader. Después lo veo... ¡Hace de Enigma! ¡Bienvenido a los Members! ¡Vaya mierda! Siento un gruñito como una señora grande, ¿eh? Trampa. Garabatas de los muñecos. Su influencia ya no es lo que era. Destruyan los muñecos. Cuidado, no equivocan muñecos. Hay full tesoros por acabón. Tener full trampa. En los pozos siempre hay alguna hueá de luz o alguna mierda. Ajá. Que escuché al lado mío conchetumante que se va a usar a la hueá. ¡Ehh! ¿Alguien mira con un motosierra? ¿O no? ¿Se cortó la luz y encendió un generador? ¿O alguien mira con un motosierra? ¡Muñeco, muñeco! ¡Muñeco, muñeco! ¡La tabla! ¡Muñeco, muñeco! ¡La tabla! ¡Muñeco, muñeco! ¡Muñeco, muñeco! ¡Nunca lo looteé, pues! Bueno, acabo de entender... ¡Ja, ja! Acabo de cachar lo que tenía que hacer. Bueno, el loot se fue al vacío. Acá está en lo que se referían. No, por favor. ¡Muñeco! 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 ¡Muñeco, muñeco! ¡Muñeco! ¡Muñeco! ¡Pero pon la mierda, señora! ¡Se venga de la pasada! ¡No tengo problemas mayores! ¡Muñase! ¡Muñase de ahí! ¡Señora! ¡La bolsa sí se movió! ¡No! No, sin ser como Cuba. ¡Señora! ¡La moncha de madre! ¡Se traté de ponerle el cuerpo a su amigo! ¿Eh? ¿Por qué no podía cojotear? ¡Ah! ¡Es espacio para tanquearle! ¡Una motocierra con un cuchillo! ¡No! ¡No la pude arrematar! ¡Otien! ¡No! ¡No la pude arrematar! ¡Una puñará! Una puñará ahí te la pasa... ¡Oh! 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 Es un pedazo de su vida ahí. Gracias, güey. ¿Emeralda? No. ¿Puedes hacerle paro en la motosierra? Con un cuchillito. Ah, si. RL. Game. Mira, esta también va a liar del night. Pasa la escopeta, güey. Y va demasiado burlado. ¡Cristian Hoyos! Muchas gracias por la suscripción, amigo. Buen apellido. ¿Cuáles son los muñecos al final? ¿Y qué tesoro se me queda atrás? Muñeco, muñeco. ¿Dónde está el muñeco? No. Pero hay un tesoro acá atrás. Ah, ese, güey. No, mentira. Está exactamente atrás mío. En el momento de ceguera se viene. Ajá. Zafira. ¿Y eso qué? Susana Fernanda. Muchas gracias. Por eso una cebacha. Ah, esto es bonito. Ah, ya, pero mira. El ojo humano no puede ver 160 FPS en la escopeta. ¿Quién? ¡Chuchalo en Discord! ¡Pobre que sea un regulado! Voy a silenciar el servidor. Voy a recuidar el toque. A ver. ¿Quién es? ¿Quién es? Oh, conchetumare armado. Cáese mierda. ¡Cáese mierda! ¡Cáese mierda! ¿Quién? Hay un huevo que me emisaje a esta mierda. ¡Uhhh. ¡Cönchetumare! ¿Quién quiere fallecer? No, se me está igualando el de otro Discord. Silencio, eso también. Silencio. Silencio a todos los reculeados Discord de mierda. Listo. Todo silencio. Por favor, páselo. El Discord, muchachito, cuando ustedes se suscriben, les sale el link para entrar. Tienen que vincular su cuenta de YouTube, sí. ¡Uno de dieciséis! Está un loco, nunca terminé esta emisión. Igual suenan. Es como el otro juego. Como ustedes se convierten en miembros, les aparece el link del Discord, pero tienen que tener su Discord vinculado con YouTube para que así el Discord, cuando entre, les dé el rol que les corresponde según su membresía. Si no, los va a sacar del Discord. Tienen que tener vinculado su cuenta. Y ya. ¡Benjamín! Muchas gracias. Benjamín Artigas. ¡Vaya, te rifle así! ¡Uy, cuidado con esa trampa! ¡Mmm! ¡Ese es peligroso alguien! ¡Ese es peligroso alguien! Este güey recibe una. No, no requiere ni una güey, eh. Llega un chavo. Con Pedro por su casa. ¡Está cagando, señor! ¡Oh, le hizo todo el combo a este pobre güey! Sí, está cagando, efectivamente. ¿Por qué música de suspenso? Ese símbolo es de lo que me inyectaron. No, no, no. ¿Una plantita? Un save. ¿No subas aún? A ver, por favor, tirajó. Llega pequeña. ¡Oh, qué sabroso! Eso es lo que me gusta a mí. ¡Ojo! Chetumel. Se ha notado la vida. ¿Y qué? ¿Luchito acá? No hay ni una guaya de fotos culiando. ¿Qué dicen? Va a salir una guaya para leerla. He tenido un truco para rotar estas cosas. Claramente lo olvidé con el tiempo. Porfa. Cazan de nuestra carne. Siempre de nuestra sangre. Gracias al Señor. Me traté de jugar con las palabras porque la verdad es que estaban bastante difíciles de leer. La letra de mierda que les voy a mencionar. ¡Hola! ¿Hangry me sirve eso? Un pequeño soñito afuera. ¡Uh! ¡Lukita! Código. Ya. Y por acá. Unlock. Esto ya va para atrás, ¿no? Son de rechucha. Ah, ya se metí. Claudio Daniel, muchas gracias por la suscripción. Ya. Ahora sí subimos. Chépetlma. Tienes que tomar. En que era primer en el centro de su maestro el pueblo ofreció sus más preciades posesiones. Un viejo granjero, su mejor cosecha, el humilde bastor de cerdo, su cerdo más rechoncho. y la abuela me entendía que quería su propio bebé la cosecha va a estar de ser cerdo y bebé archivo está el código de abajo, ¿no? esto no va a ser aquí ¿dónde arrelea las cosas? nunca metí archivo el lujer anjero es la mejor cosecha el lujer anjero va a estar de cerdo su cerdo marrachoncho su mejor cosecha cerdo y señora con ahora me acuerdo bebé fácil mármol cristalizado esa agua me la voy a dar en la raja me la voy a dar en la raja mmm zapachoso ¿Dónde salió este cajero? ¿Dónde salió él? Hay otra cosa Un huevo café A ver ¿Esa lo nota? ¿Dónde salió el cajero? ¿Esa es derecha arriba abajo? Ah no Esa era más que eso No Estaba de armar las figuras Supongo que de alguna bonita forma Es así ¿Cómo lo roto? Ahí Imposible el puzzle Ah, es así parece Ojo, ojo Ojo No, 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 que apreté Ahí Ojo God Listo No me siento, no me esfuerzo, mierda Soy buenísimo para estas cosas Ahí quedo de cabeza Y ahora como Ahí está, ahí sí A ver, ¿qué pasa? Fecha 10 de Octubre El tiempo es de lo más extraño últimamente El trigo se marchita y las vacas flaquean 8 de Diciembre La gente empieza a tener hambre de verdad Es cierto, no tenemos los medios para trabajar en los campos Pero los órdenes Lord Sadler son indiscutibles 30 de Enero 30 vecinos han muerto de ambruna 5 vacas serán sacrificadas Los patriarcas se reunen para la rifa 6 elegidos por Lord Sadler Lord Sadler será el que me inyectó el agua, ¿no? Una pareja de forasteras Se perdieron y acabaron en el pueblo La llevamos al altar para el ritual Hoy necesitamos la rifa, ¿no? Hoy necesitamos la rifa de vacas Hoy cogimos Lord Sadler ¿Vamos condenados a detrás de su cuadro? Ya vi insignia Espérate, hay otro loot ahí, no te vayas No te vayas Para saber si estoy en su habitación, disculpe No, no te acabo, bruta A ver Y yo te voy a dejar de nuevo Y nos mata ya La sangre se acepta como hermosas. Lebraron el gorro. Uh, ese es Alan. Y ese es Coquille. Mi polola hizo un conchetumare. Encima, entiendo que haya sido hace 10 años. Ahí entiendo ese comentario. Ya hablamos acerca de nuestra edades nuevas. Mabuad. Mira, yo pensé terminar hacer el trim de 3 horas hoy día. Justo, lo calculamos precisó. No es que yo me haya demorado haciendo cosas dentro del juego, gente. Lo que pasa realmente es que lo planifique así. Está bien, 3 horitas. 3 horitas que vamos a jugar. Yo había dicho hasta la 1. Se deberíamos seguir por aquí. De eso vamos a hablar ahora, muchachos. Vamos a hablar acerca de las cosas como son. Las cosas son de la siguiente manera. Los domingos y los miércoles vamos a estar jugando a las 10 de la noche en stream por YouTube. Eso va a ser así domingo y miércoles en la noche. El miércoles queda pendiente. Tal vez de repente tenga libre yo un martes y lo puedo cambiar para el martes. No sé, lo voy a avisar igual de todas formas. Pero generalmente mi idea principal es domingo y miércoles, ¿ok? En la noche. Estamos con Resident Evil ahora. No sé si prefieren ustedes que haga el Resident Evil hasta terminarlo de una vez. O sea, domingo y miércoles Resident Evil. O bien puede ser domingo y miércoles empezamos con el otro que se parece a Papers, Please. Que es el Contrabandpolis. Lo tengo ahorita también para jugarlo. Que podríamos partirlo los miércoles. Y lo empezamos a avanzar ese. ¿Qué les parece mejor? No, yo también soy Juan que le pregunto a un chat culiao que te escriben y no tengo un dato real de saber qué chucha me están respondiendo. Bueno, es que quieren la 1... Ya, eso. Opción 1. Terminar el Resident Evil de una vez. Entre miércoles y domingo. Opción 2. Resident Evil los domingos. Y los miércoles otro juego de por ahí. Opción 1 o 2. Eso ponga en el chat. Solo 1 o 2. Cómo pica, le he quedado en un momento. Pero creo que en mayoría unos. Este bueno va a terminar en buen puerto. Solo seguimos haciendo así. No funciona así la wea. Y no sé hacer encuestas en YouTube. Debería estudiar acerca de las encuestas de YouTube. Porque sé que hay una forma de hacerlas pero no sé dónde. Ya, nos va a ver el miércoles entonces. La otra cosa es que yo igual streameo o tengo pensado seguir streameando en las tardes. Y en las tardes nosotros jugamos Rust generalmente. Por ejemplo mañana puede ser una tardecita de Rust, ¿cierto? Así que tal vez estemos jugando Rust en la tarde. Tal vez si me da la wea. Ah, de repente los martes y los jueves juego roleplay de GTA. Y todos esos streams van a quedar para la gente que está con la membresía. ¿Ok? Esos no van a ser streams oficiales. Para la gente de YouTube global van a hacer los streams estos que son de domingo y miércoles. Y van a ver videos aparte que vamos a ir editando. Que se yo, un video por semana o tal vez dos. Y por ahí algún short también. Y tengo unos videitos guardados para irles subiendo que no lo han visto. Así que así vamos a funcionar, ¿vale? Miércoles, Amnesty? No voy a enseñar más eso de gafor. Es de Ernesto Herrera. Recuerden que toda la gente que se mete a los subs, a los miembros, tienen beneficios. Déjame botarme los beneficios que tienen Porque como lo hice hace poquito no lo sé, de memoria la verdad Pero por ejemplo Desde cualquier membresía ustedes pueden ingresar al Discord Y ahí estamos, bueno estamos en un chat Hoy día estoy conversando harto con los muchachos Tienen preferencias como por ejemplo ver videos Antes, los videos que vamos a soltar Los voy a soltar como con una o dos horas de anticipación Para que lo vean primero los miembros Hoy de hecho yo ya les había mandado la intro Que vimos hoy día, se la mandé antes por ahí por el Discord Les avisé y la tenían antes Para recibir opiniones Y desde cierto nivel Desde cierto nivel de membresía A ver, no me acuerdo con él Espérenme, estoy revisando este tamaño No, me manejo en YouTube ya, olvidé La vida en YouTube ¿Era ese Nicolás López? No, creo que ese es el Nicolás López Que yo conozco Hola, hola Pato Bueno, José Venegas Ya no fumas, sí, pero no No quiero No me dieron ganas de fumar No me acordé de fumar ahora De hecho tengo cigarras acá al lado Ahora me lo recordaste De hecho me acuerdo que cuando empezó el primer clip Salía el Paco fumando Y como que me dieron ganas de fumar Pero me aguanté Ya gente, las membresías son así A ver, le hago un pequeño resumen Por el supporter Que es el primer nivel Tienen todos los emojis Todas las cositas Tienen el acceso al Discord Y tienen las transmisiones exclusivas Que son de las cosas que le hablo Por ejemplo, todos los días Esto es de tarde No es todos los días Pero yo generalmente streameo O sea, de repente Dos días a la semana no streameo Pero generalmente todos los días Prendo un rato en la tarde Ya sea jugando League of Legends O jugando Raz O jugando DVD O jugando GTA O jugando cualquier otra web De repente hacemos carreras Con los del chat en GTA Así que si están pa' esa Eso Vamos a estar en el Discord Y vamos a hacer los streams exclusivos Después ya viene otro donde Que es el Cebacho Que es el que sigue en rango Que tiene lo mismo que el anterior Y ellos tienen un beneficio extra Que es Encuestas exclusivas Que no sean Mira Podría haberle hecho encuestas Pues bueno Y... Ehm... Bueno, tienen los accesos anticipados A los videos Ellos también Porque los otros son transmisiones exclusivas Y los tienen los accesos anticipados A los videos de ahí para arriba Y reaccionar a algún clip de ellos O sea, si ustedes tienen algún clip Por ahí bueno De ustedes mismos O un tema Se me ocurrió como agregarlo Ahí dentro de ese rango Si ustedes hacen los cantantes urbanos Y me quieren mandar su temón Sin copiar radio Obviamente Puedo reaccionar A una de sus cancioncitas No, digo que van a triunfar con la weá Pero es como para cacharla Para echarle un ojo Si quieren un poco Promocionarse de cierta forma Señor Loki Muchas gracias por el sub de soporte El flipazo se convierte en Cebacho Y los Cebacho en práctica Que es el siguiente tier Es con estos muchachos Vamos a sacarlos del Discord Para jugar y rellenar en juegos O sea, por ejemplo Si queremos jugar personalizadas de LOL O de repente nos faltan dos para el Clash O de repente estamos jugando Razz Y ellos juegan Razz Y nos faltan tres Para completar el equipo de ocho Vamos a invitar gente De ese rango de personas Ehm... Ah, y también Por cierto Desde ese rango de personas También Yo, no sé si lo saben Pero Por todos los lados que he pasado De hecho Desde los primeros años en YouTube Yo empecé a Hacer fiestas con suscriptores En los parques En las plazas Hacíamos asado Y bueno, eso lo hemos mantenido Durante el tiempo Hicimos carretes de sub de Twitch Hicimos carretes de sub de Facebook Y ahora nos falta Hacer las fiestas de suscriptores De YouTube en este caso Así que desde ese rango Se van a elegir Desde el tercero Que es el Cebacho en práctica Se van a elegir Los Ehm... Un sorteo De entre la gente Que está en ese rango Para ser invitados A la fiesta Que yo creo que será De aquí a un mes más Tal vez mediados de mayo Para la primera fiesta de subs ¿Ok? Es un carrete Donde lo pasamos todo bien Y el último rango Que es el cuarto rango Ehm... Tenemos los beneficios De todos los niveles anteriores Tienen la invitación segura Tienen la invitación segura Para el carrete Ehm... Van a estar con nosotros En Discord jugando Así como libremente Muchos se pueden compartir Con nosotros Porque de repente Si nos falta gente Y estos conchos Males de mis amigos Ya se creen adultos Entonces muchos ya no juegan O tienen vida de adultos O tuvieron hijos O están estudiando O trabajan Y weas que no me sirven Entonces necesitamos gente Reclutar gente nueva Bueno Y de eso viene La gente del cuarto rango Donde vamos a estar ahí jugando Y bueno Conociéndonos en realidad Ehm... Tienen un regalito Que no me dejó Con el rol de YouTube Tienen un regalito De una skin En realidad O de una skin De un juego Ehm... Además pueden Ellos Sugerir juegos Para que juguemos Con ellos O un juego Que juegue yo También Que sea bueno Si por favor No me digan Juega en Mlesia Con Chetua Y yo Matar en la raja Te mando Ehm... Invitación segura Para la fiesta de subs Y... Ehm... Una... Una cal de... Apuestas O sea yo tengo Yo tengo Actualmente un contrato Con una página de apuestas Que es 1xbet Y... Les voy a dejar jugar Con mi dinero Apuestasas Reales Ehm... Desde los 10k Participan Para ir al carte Así es Ya muchachos Eso es todo por hoy Jóvenes Ha sido un placer Estar con ustedes Tuvimos un pic De casi 5.000 viewers Fueron Exactamente 4.886 Así que muchas gracias A toda la gente Que se pasó Hoy por acá Recuerden Miércoles Y domingos Voy a estar Aprendí la técnica Para... Ehm... Para... Dejar programado El stream No lo sabía Así que lo voy a hacer así Igual voy a avisar Por Instagram Cuando volvamos a jugar Seguramente el miércoles Vamos a estar Ehm... Ahí retomando un poquito De la otra cuestión Así que eso Chiquillos Vale Dejen su like Antes de retirarse Y espero que les haya gustado El regreso Como lo pasaron hoy Ya estoy hablando Un poquito más Distentido Ah De hecho vamos Con un cierro Voy a sacar la cámara Por ser La cámara Es el miércoles Convertido en cebacho Camilo Cornejo Supporter Muy divertido Muchas gracias Pantufla Oye muchas gracias A toda la gente Que se ha suscribido No tengo la cuenta A ver voy a Voy a revisar Cuanta gente Que se ha suscribido Hoy Somos 419 Miembros En el canal Así que los stream Igual va Va a tener Bueno su resto de gente Activa igual Así que muchas gracias Recuerden que vamos a dar Streamcitos en las tardes Los que están ahí De miembros Muchachos Para que se pasen Dando una vueltita Por YouTube Vamos a estar streameando Por acá Y así aprovecho De aprender Cómo hacer más cosas Y nos ponen a investigar Un poco Y esos stream Como les digo No creo que los guarde Porque como son De relleno en la tarde Son como más chill Y no quiero ensuciar Dejar el canal De YouTube sucio Con tanto stream Porque de verdad Yo streameo harto Porque me gusta Streamar Y en realidad Porque la mayoría De mi vida En realidad Lo paso jugando Entonces como que No me gustaría Dejar el canal sucio De YouTube Con tantas cosas Este si lo voy a guardar Lo vamos a guardar Y los que sean así Como oficiales Los vamos a dejar guardados Pero los otros No los voy a guardar Carrete de la maldita El último carrete De suscriptores Que tuve Fue en Noviembre Y los conchetumare Me dejaron con COVID ¿Por qué? Porque los hueles Se detonaron tanto Que empezaron A besuquearse Degenerado De 8 personas Y yo claro Ahí entre medio Hueveando Y salieron besos de 8 Y me pegué el COVID Gracias Y 8 personas más Salieron con COVID también No sé si los 8 Precisamente Estaban compartiendo Esa actividad Extra programática Pero 8 personas salieron con COVID De este carrete Se estuvo medio peligroso La gente se les suelta La trenza En la fiesta de suscriptores Muchas gracias Jodo Por ese super chat Gracias Ricardo Bienvenido a los support Recuerda la gente Que se mete a support Pueden entrar al discord Cuando se hacen Miembros del canal Le va a salir El link de discord Pero tienen que Si o si Tener Ir a discord Ir a su A su tuerquita de abajo Y se van a la pestaña De conexiones Y ahí conectan Con su cuenta de youtube Porque si no No les va a dar rango El bot Y no van a poder ver Ni una buena discord Así que tienen que hacerlo así ¿Vale? Están todos los miembros Están invitados al discord Por ahí vamos a hacer cositas Vamos a sortear cosas De repente Vamos a seleccionar gente Allá para jugar Para parchar en juego Y cosas por el estilo Bien muchachos Ha sido un gusto entonces El día de hoy No sé si tienen alguna otra pregunta O alguna otra cosa Que quieren saber Que no les quede claro Gracias Pantufla Por las lukitas ¿Qué onda el Bardock? Eh... No, ahí está No hemos hablado Hace poco poco No hemos hablado No sé, sí De hecho la otra vez me habló Pero... No, todavía no No estamos peleados Ni nada por el estilo Somos amigos Somos distantes De la vida De The Walking Dead No creo De The Walking Dead No A ser que de repente Me dé la nostalgia Y ya lo juguemos de nuevo Pero es que son como 5 Capi... Como 5 juegos De The Walking Dead Así que voy empezando Y jueguitos Para recomendarme The Last of Us 2 No lo creo honestamente Lo que tengo en mente ahora Es el Resident 4 Tengo el Contraband Polis Y tengo pensado el... El Demonologist Que es de terror también Es de terror pero con amigos El The Forest 2 no me tincó El Chaya está sin computador El Chaya está sin computador Desde hace que tiempo No está viviendo su vida de adulto El Chaya El Chaya está sin computador El Chaya está sin computador El Chaya está sin computador Y voy recibiendo sugerencias Y voy recibiendo sugerencias De otros jueguitos Cuando ya vayamos gastando Más o menos esto Así que nos queda tiempo Estamos recién partiendo Así que muchas gracias A toda la gente Que estuvo hoy día muchachos Se lo agradezco mucho A todos los que se ven Una vueltita por acá Y espero verlos aquí Los miércoles Y los domingos Y con los demás muchachos Los soportes Nos vemos el resto de la semana Jugando a otras cositas Bueno muchachos Nos vemos entonces Que descansen todos Muchas gracias Chao chao Dejen su like Dejen su like Dejen su like por favor muchachos Nunca les pido Cuídense muchachos Que estén bien Chao chao Dejen muchachos como 50 veces Adiós Among Us puede ser También Los cuartos rato Chao que descansen Buenas noches Ando choche Se corta Esta hueá Youtube Aquí está